Voy a empezar desde tus inicios, no te preocupes. Vamos a irnos lentamente en tu historia musical. Me importa mucho que tu vida me la cuentes a detalle para que puedas sacar buena información histórica. Gracias. Bueno, estoy con Ángel Pequeño. Ángel Pequeño, mucho gusto recibirte aquí en La Brabata. Gracias, gracias. Eres bienvenido aquí en el espacio donde les doy a los músicos. Me encanta que hayas venido. Compadre, ¿cómo estás? Pues fíjate que bien contento por todo lo que me ha pasado en la vida y sobre todo en la música. Y muchas gracias por la invitación, David. Ya había visto tus podcasts, la verdad, excelentes. Excelentes entrevistas. Ahí le llevamos, ahí le llevamos. No te esperas, ahí es lo que dicen los colegas. Dicen muchas mentiras, me han dicho por ahí. Pero algunas son verdades, o mínimo se asoman a la verdad. Claro, claro. Oye Ángel, compadre, primero quiero comenzar con tu nombre completo. ¿Es Ángel Pequeño? Fíjate que es una historia muy, bueno, muy mía. Pero se las voy a contar. Realmente, Ángel, el apellido Pequeño es de mi mamá. Claro. Este, yo me llamo Jesús Ángel Tobar Pequeño. Tobar Pequeño. Tobar Pequeño, así es, nada más que, desgraciadamente o afortunadamente, como es la vida, fallece mi papá cuando yo tenía tres años. Órale, muy joven tu papá. Sí, este, cuando yo tenía tres años. Entonces, este, pues la, la familia de, de mi papá, pues realmente nunca la conocí. Los Tobar. O sea, sí, nunca me sentí orgulloso. Después fui creciendo y yo automáticamente, pues en la secundaria y en la escuela me decían pequeño, porque todos mis primos, pues sí tenían el pequeño al principio. O sea, mis primos, este, de, por parte de mi mamá. Entonces, pues a mí también me decían, ah, pues es primo de Mario Pequeño, saludos a Beto Pequeño, a todos, todos eran pequeños. Entonces, eh, se me quedó el, me gustó que me dijeran así pequeño, 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 pequeño. Entonces yo dije, no, pues me voy a poner Ángel Pequeño. Y del Tobar, pues a veces me dicen, pues ¿por qué no te pones Tobar? Le digo, pues es que realmente no, no siento nada, no siento que soy Tobar, ¿verdad? Claro. Y es por eso que yo decidí ponerme Ángel Pequeño, también lo, lo agarré como con nombre artístico y hace mucha gente ya me conoce, ¿verdad? Ok. Primero que yo comencé con tu padre. ¿Tu padre cómo se llamaba? Arturo Tobar Oliva. ¿Oliva? Sí. Arturo Tobar. No es nada de Rego Tobar. Pues no, no. Oye, la pregunta, la pregunta es obvia. No, nada que ver. Este, pero ¿tu papá qué se dedicaba? ¿No te han contado? ¿Te contaron? Pues tengo muy pocas anécdotas y muy pocas historias. Este, creo que al parecer era, este, constructor, trabajaba, o sea, tenía una, no sé, él no era el albañil, pero era el que, este, contrataba. El maestro. Ah, no, el que, sí, el que organizaba la planilla. Exactamente. Ok. Este, y sí le iba muy bien y todo, o sea, vivíamos bien. Ok. ¿Dónde estábamos? En aquel entonces, ahí en San Martín. Le decían la quinta, ahí en San Martín, enfrente de unos, para la gente que me conoce y ya sabe más o menos dónde es, había uno, le decíamos los yumas, había enfrente de unos, este, unos, de fútbol. Ajá. ¿De fútbol? Ahí mero. No, tengo, tengo muy poca información. A veces le pregunto a mi mamá y mi mamá dice, pues no me acuerdo. Sí, la verdad. O sea, falleció muy joven, ¿sabes de qué falleció? De cáncer. Cáncer. Órale, muy, pero ¿a qué edad? Yo creo que tenía como 40 años. Sí, estaba joven. 45 años, más o menos. Ok. Este, y cáncer de abdomen. Ok. Entonces, tu, tu familia materna fue la que te cobijó al 100%, te influyó en todo tu, toda tu vida. Sí, prácticamente, pues mi mamá. O sea, mi mamá, este, mis tíos, mis primos, sobre todo, de mi edad. Le mandó un fuerte abrazo a Mario Pequeño que siempre ya estuvo protegiéndome. Ok. De todo, de la escuela, de primaria. Como tu hermano mayor. Sí. Y mi hermano también, tengo un hermano mayor. Ok. Este, él ahí se, se encargó de, de lo que viene siendo la casa. Mi mamá también. Ok. ¿Tienes más hermanos aparte del mayor? Una hermana. Son tres. Sí. Totales. ¿Cuántos, cuántos de ahí son músicos? Fíjate que nadie. Nomás. Sí. ¿Y primos? Primos, pues, al parecer, o sea, ya después me enteré que, pues, Toño Pequeño. Sí, sí. O sea, somos, pues, viene siendo, yo creo que de los mismos Pequeño de Guadaluises. Ok. ¿Tu mamá, cómo se llama? Hilda Pequeño Sepúlveda. Hilda Pequeño Sepúlveda. ¿Es original de Guadaluises? Ella es de La Laja. De La Laja. Cerquita de ahí de, 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 de Guadaluises. Ok. Porque de allá abondan los pequeños, los de León, ¿verdad? Los Pedraza. Los Pedraza también. Así es. Un saludo para todos ellos que nos ven. Claro que sí. Sí. Seguidores. Entonces, ¿tu madre, este, a qué se dedicaba también? Este, ¿cuidó? ¿Trabajó? Sí, fíjate que, este, siempre, pues, desde que fuese mi papá, pues, se dedicó a, a, pues, llevar un sustento a la casa, ¿no? Claro que sí. Entonces, pues, realmente, pues, nos criamos solos, mi hermana y yo, y mi hermano. O sea, pues, mi hermano, este, pues, ya estudiaba, creo que tenía como unos 15 años cuando fuese mi papá. Ajá. Este, y, pues, nos dedicamos a estudiar y, y a veces me preguntan que cómo llegó la música, pues, es algo bien raro. O sea, mi mamá le compra una, una grabadora a mi hermana. O sea, yo creo que ya teníamos como, mi hermana tenía como unos 7 años. Ajá. O 8 años en el mercadito. Fíjate. Y, pues, yo también quería una. O sea, no, pues, mamá, pues, yo también quiero una. Entonces, esta historia la he contado varias veces, pero, o sea, ahí te va. Entonces, de ahí, eh, la terminé de pagar. Me acuerdo que daba 10 pesos por semana. Costó 80 pesos la grabadora. ¿Una grabadora qué sería? Este, con para cassettes o para discos? Sí, para cassettes. O sea, en aquel entonces, cassettes. Una graborcita chiquita con una bocina y un para poner cassettes. Que venía todo incluido bocinas, eh, para poner radio, para poner todo. Sí, exactamente. Ok. Entonces, eh, me dice, mamá, ya terminé de pagarte la grabadora. Y ve con tu hermana al mercado, voy al mercado. Ahí es José de San Martín. Ahí es para toda la gente. Saludos para San Martín, en el poniente de la ciudad. Allá por la estación del Metro Talleres, San Bernabé. Por allá estamos, Avenida Aztlán. Ya está por José de San Martín. Ahí se ponía un, este, un mercado. Un mercado. Entonces, fui ahí. Y cuando voy entrando, veo un señor con un acordeón. Un señor de, de muletas. Digo, nunca lo conocí ese señor, pero lo vi y me le quedé viendo. O sea, yo no, yo no conocí el instrumento realmente. Un acordeón piano. Un acordeón piano. Piano, me imagino. De teclas. Traía un botecito, me acuerdo, de este lado. Sí. Botecito y le, le jalaba y me le quedé viendo nomás una vez. Y luego voy al puesto y estaba la grabadora y estaba un acordeoncito. Y no sé por qué me dio por preguntarle. ¿Vale lo mismo? Y me dice, sí. Y luego volteo a ver al señor del acordeón. Le dije, pues me va el acordeón. Y de ahí, de ahí agarré el acordeón de esos, de esos chiquitos, los que tienen siete botones. Los caros. Antes se llamaba, era caro la marca. Ok. Creo que todavía existe. Sí, todavía, ¿verdad? Pero. De juguete. De juguete. Y de ahí empecé. Y, y pues. No lo solté. O sea, era la música. A mí me gustaba la música colombiana. ¿Eso a qué edad fue lo del acordeón chiquito? ¿A qué edad tenías? Tenía como unos, yo creo que yo tenía como unos siete años, más o menos. Estabas muy chiquito. O sea, te gustó el acordeón porque viste el acordeón en aquel hombre. Pero no tenías, no tenías todavía ninguna influencia musical en casa. No, o sea, no, no, no. O sea, nada más me acuerdo ver, visto que mis tíos, este, mi tía, mi tío Leovis, este, en paz descanse, mi tía Toña, le, les gustaba mucho el béisbol, este, le mando un saludo fuerte abrazo a toda mi, a toda mi familia ahí pequeño, los pequeños de, de mi tío Leovis. Este, porque son muchos, no voy a acabar. Entonces, eh, bueno, yo me acuerdo que ahí hacían, este, eventos y llevaban música. ¿En vivo? Ese es el recuerdo que yo tengo. Ok. O sea, pero de que yo me les quedaba viendo, nomás me acuerdo que una vez me les quedé viendo así, pero no le entendía, o sea, no. Estaba más chiquito, tuvimos unos cinco años, yo creo. Ajá. Entonces, este, de ahí eso que yo recuerdo. Pero para adelante, no. ¿Tú eres nacido en qué año, compadre? Sí. En 1980. 80. Entonces, a tus cinco años, pues era el 85, 86, por ahí. Pues, ¿qué podía ser? ¿Era norteño el grupo, me imagino? Sí, era regional. Regional. Le llamaban regional, sí, sí. Ok. Bueno, entonces, este, bueno, platicame un poquito más a detalle, este, después que vine para ti, ¿estudiaste hasta qué grado? Terminé la preparatoria. Ajá. Este, pero, realmente en la secundaria yo ya sabía qué quería hacer, desde, bueno, más bien, desde la primaria. Ok. ¿A qué se debe eso? Es que, haz de cuenta que yo, ya en la primaria, yo ya tocaba el acordeón. Ajá. O sea, ya a los 13 años, a los 9 años entré a mi primer grupo. Con el de jugu... Pero, 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 ¿en qué momento compras a un acordeón más avanzado? Porque tienes el de juguete, me imagino que el de juguete le entendías luego, luego, o atallaste, o lo tenías de adorno. No, le picaba nomás, le picaba. Entonces, yo me acuerdo que iba y así con mis tíos y así a los lugares y le picaba nomás, le picaba, no sabía. Ok. Entonces, de repente me salió un pedazo, Marta la Reina, de Celso Piña. Marta la Reina. Porque se escuchaba y eran los tres botones de arriba, era ta, 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 ta. Y así le hacía nomás, ta, ta, ta. Y dije, ah, ya me salió una canción. Eso estábamos hablando que tenía 7 años, más o menos. Oye, ¿la música te va a ganar por tus tíos? No, por el área. El área donde vivías. ¿Tú eres de qué colonia? San Martín. ¿La San Martín es famosa por ese tipo de música? Sí, pues ahí está la Fomerrey 1, está la Croc, está San Bernabé. O sea, estoy en la Pancho Villa. En aquel entonces, estoy rodeado de... En la mera mata. De música colombiana. Bien curtido de música colombiana. Sí, sí, sí. Ok. Sobre todo de la... pero de la... de aquí se escuchaba mucho. En aquel entonces, los vallenatos, la tropa colombiana, Celso Piña, la Ronda de Bogotá. Ese tipo de música. ¿Cómo te llaman tus amigos? ¿Daniel? ¿Ángel? ¿Ángel? ¿Siempre te gustó Ángel mejor? Sí, Ángel. Jesús no, Ángel. Siempre Ángel. Ángel. ¿Eres... Jesús Ángel. Jesús Ángel. Tobar Pequeño. Tobar Pequeño. Sí. Órale. Entonces, este... Adoptaste tu segundo nombre y tu segundo apellido. Sí. Y como quiere, combina muy bien. Gracias. Fíjate que tu tocayo, Ángel Fresnillo, también le gustó mucho la vaguenata y que cantaba en los camiones colombianas, el de Palomo, ex Palomo. Ándele. No, pues es que yo digo que todas esas historias están muy bonitas. Realmente cuando yo empecé a... a tocar, cuando tenía ese acordeón, yo escuchaba enfrente, había una vulcanizadora, frente de la casa, y empecé a escuchar, que escuchaba... Y luego estaba mi primo Mario, Mario Pequeño. Se juntaba con otro buen amigo que se fue por Estados Unidos, César Prado. Bueno, él... Él le gustaba mucho la música colombiana. Él era el que compraba todos los instrumentos. Ok. Yo no lo conocía. Pero él tenía que sus bongos, que su huacharaca, y tenía otro acordeón más grande. Entonces, en aquel entonces yo los escuché, y pues me asomé, me asomo, y los veo, y pues dije, ¿quiénes son? Quiero acercarme ahí con ellos a ver qué pasa. Y me acerco, y dice Mario, mi primo, dice, mi primo toca el acordeón. Y está bien, chiquillo. ¿Tampoco te invitó? Sí. O sea, no sabíamos nadie, nadie sabíamos tocar. Todos estaban ahí improvisando. Exactamente. Entonces, ahí le dice, a ver, estaba otra persona en Paz Descanse, Mayu, no recuerdo su apellido, pero él traía el acordeón. Este, y me la dio. Más bien, lo que hacía esto, nos, a ver cuenta que nos hicimos un, este, un duelo. Dijo, el que toque mejor se va a quedar con el, con el puesto del acordeonista. ¿A poco así? Sí. Entonces, aquí lo, lo, pues, vamos a decirlo así, pues no sabíamos, pero haz de cuenta que Mayu le decía, estábamos tocando y, bueno, yo estaba tocando y le hacía chik, Y él nada más le decía, tit, 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 le picaba una vez, así, tit, tit, tit. Y luego yo dije, no, es que me va a ganar, ¿verdad? Por un toque Sí, pero yo no sabía nada, entonces Yo no sé por qué la inercia Estaba en el ritmo Entonces yo le hice Tres veces también, yo le hice Ti, 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 ti Y como el ritmo de la Y dice Sanmijo, ¿te quedas? Y desde ahí ya no lo solté y él fue el que me prestaba El acordeón, igual era un caro Pero de teclas, más chiquito Entonces empezamos a A tocar y empezamos a aprender Entre todos Y también tocamos en los camiones, pero no Bueno, no, teníamos Carencias, pero no teníamos necesidad O sea, no era para andar tocando en los camiones Ya lo hacíamos por gusto Íbamos a la aventura y regresábamos Y nos compramos fritos, cocas, papitas Sí, para darse un extra Para ustedes mismos Ok, eso como que fue lo de Ese certamen Concurso entre niños Tenía como unos 7 años O sea, fue luego, luego, después de Sí, el acordeón fue como a los 5 5 y los 7 años Sí Y luego Sí, a los 7 Y luego después A los 9 Ya entré a una agrupación Colombiana ¿De qué? Colombiana Especialmente Los únicos que nos quedamos en aquel entonces Este, era César Prado O sea, lo que nos gustó la música César Prado Y un servidor O sea, era colombiana Igual ¿Y qué música sacaste al principio en el acordeón? O sea, practicaste un tiempo, me imagino Sí, pues O sea, empezábamos a tocar la del trenecito ¿A poco? ¿Ustedes te lo sabes ahorita? ¿Ustedes te lo sabes? A lo mejor sí Ahorita lo tocábamos, a ver si es cierto Sí Y en el de teclas Este, tocábamos Este ¿Cómo se llamaba? Cumbia de estrellas Algo así de los La noche llena de estrellas Ahí huele la bola negra soledad ¿Es un clásico? En todas esas tocábamos O sea, era Era cumbia Pura cumbia Y Pues, ¿qué más te puedo decir de esa época? Bueno Respecto a lo que me dijiste A lo que te estaba diciendo Yo en la En la escuela Yo ya sabía que quería ser músico O sea Te llamó la atención mucho la música Desde el acordeón Que viste el acordeón Siempre dijiste Quiero ser músico Sí Sí, así es ¿A qué se debe eso? Porque muchos dicen Es que no quiero Estar en la talacha No No sé Como que le tuve un amor Una pasión Y era tanta también Mi necesidad de que Yo no podía comprarme una Entonces la disfrutaba a lo máximo O sea, la aprovechaba al máximo Más bien Y pues Lo que me prestaban O sea Todo el día estaba con el acordeón cargado De hecho De hecho mucha gente que me conoce De aquel lado Era de que salía yo Yo no me acuerdo Pero me dicen Ángel Y yo salía con el acordeón puesto Siempre Sí Pero fuiste completamente lírico Definitivamente Sí Bueno Ya esa es otra historia Después conozco a Guadalupe No recuerdo tampoco su apellido Alemán Ya me acuerdo Guadalupe Alemán Que vive Igual en San José de San Martín Le mando un saludo Si ve este video Si lo alcanza a ver Este Él Daba clases de música Es psicólogo Es todólogo Entonces Él fue el que me enseñó Los primeros tonos De un piano Y yo los transporté Al acordeón de botones Ok Tenía un acordeón de botones De dos hileras Que me prestaban Todo era prestado ¿Dos hileras qué? ¿Honer o...? No recuerdo si era Honer Lo más seguro es que sí Porque son raros Sí, era en aquel entonces Eran antihuitos Sí, entonces Sí, ya me acordé Si era Honer Entonces Empecé a buscar los tonos Me dijo Ay, mire Aquí es Do Aquí es Re Entonces yo le picaba Y le sonaba acá Le picaba y le sonaba Esa fue la La otra Que Así me aprendí los tonos Ok Después Pues pasa el tiempo Bueno Después de ahí Ya no había trabajo con Pues realmente nunca había trabajo con los colombianos O sea, era así Y mi mamá puso Bueno, le dijo a otro amigo De ahí De por la casa Le dijo que yo tocaba el acordeón De botones Yo no sabía tocar de botones Me prestaban una de dos hileras Pero tocaba mucho O sea No sabía lo que sea Entonces de ahí Me Le dice a Rosendo Paz, descanse Se llamaba Este Y le dice Oye, mi hijo toca el acordeón Por si Si lo ocupa un grupo Norteño Toca norteño Sí Y yo no sabía tocar norteño Yo no sabía Me aventó Sí, exactamente Entonces Pasa una semana Y me dice Oye, ya salió Para un grupo Era un grupo Este Se llama Regional Que andaba buscando una coronista Se llamaban Los constructores de Nuevo León Este Por cierto También ya fallecido Lamentablemente Héctor Héctor No recuerdo su apellido Pero Héctor Si era constructor De ahí viene el nombre De ahí viene el nombre Oye, pero es un nombre Que esto nos Todavía está disponible Me imagino Los constructores Está bueno Está bueno Bueno, entonces Este Me lleva con él Y me enseñan Un acordeón Bien bonito Azul Me acuerdo Azul ¿Era un joner? Joner nuevo En tono de fa Órale No, pues yo lo veo Y le digo Pues qué voy a hacer Yo no le sé No le sé Y en tono de fa Sí Entonces Pues me lo prestan Y la primer canción Que saqué En ese acordeón de botones Sin saber nada Al momento así Sí, empecé yo A picarle 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 Este Fue la de El moño colorado Órale Tal cual así O sea O sea Primero con errores Y luego después Y lo Me dice ¿Cómo ves? Le dice Al A Héctor Pues vamos a echar una enseñada Y Y tocamos esa nada más Me dijo Pues el chavo trae ganas Este No Pues que se quede O sea De hecho hasta eso Tuve suerte Me aceptaban Sin saber Tuve suerte Y Desde ahí Empecé a tocar ya Música norteña Ok Y sacaste más temas Al momento Para Para tocar en vivo Sí En aquel entonces Pues era la de Dame tu guayabita Dame la bien madura O sea Es lo que cantaba él De los tigres del norte Ajá Es lo que le gustaba tocar A Héctor De aquel entonces De esos tipos de canciones Ok Pero yo he sido muy inquieto La verdad Este No lo traicioné Pero pareció traición Pero Yo como que fui avanzando Y ellos se fueron quedando En tu instrumento En el acordeón Exactamente ¿Cuánto duraste con ellos? Como un año Un año Y como Como que ellos eran grandes Comparado contigo O Sí Eran señores Señores de 30, 40 Sí Exactamente Tú eres el más chiquillo Sí Yo creo que ahí tenía Unos 13, 14 años Ok Es que se da mucho eso Que los jóvenes A veces traen la pila De querer aprender más 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 Y un señor Que ya se dedica tiempo En la música Lo ven como que Nada más lo del jale Y ya Bueno Algunos como lo ven Como oficio Y en aquel entonces Claro Y en aquel entonces Que el mismo que me llevó Rosendo Este Vio Que yo estaba Progresando Y después de ahí Yo le Yo le Estaba enseñando con mi amigo Que es el baterista El que te digo Que fue el que me prestaba Los instrumentos Yo lo metí con el grupo De De Rosendo Ok Se llamaba Oro en Polvo En aquel entonces Un grupo que tocaba Pues este De Pegaso De todos Y Rosendo tocaba el piano Entonces En esa época Pues estaban ya Las del Poder del Norte Los Ríos del Camino Este Salomón Robles Que fue en noventas ya Sí La época de Opera Machín Sí exactamente Y yo pues ya te quería sacar esas De registros Y Y esta anécdota Sí Al Sí está feo Este Bueno Pero Siento que para mí no Por lo que te comenté Yo no Yo siento que no hice nada malo Yo ya empezaba a ensayar Con Oro en Polvo Y ensayaba con los constructores O sea Yo no tenía instrumento Entonces yo Pero yo iba Para enseñarme No iba a quedarme con ese grupo O sea me decía Oye ¿Sabes estar Rosendo? Esta nueva que está sonando De Salomón No pues sí Le daba Estoy enamorado de ti Entonces le damos Y pues me gustaba Entonces toca Que hay una fiesta Este Y nos invitan a los dos Era el tumbista De Oro en Polvo Invitan a Constructores Invitan a Oro en Polvo Y ahí Haz de cuenta Que yo toco Con constructores Pues las canciones Que siempre tocábamos Con ellos Y luego después Me dice Rosendo Oye pues Toco con nosotros también Entonces Toco con Con el acordeón de Héctor Porque pues yo no tenía acordeón Toco con este Rosendo en Oro en Polvo Y empiezo a tocar Pues que En tu basura Este Pues esas Lo que estaba de moda En aquellos En aquellas épocas Niña mía Ese tipo Sí Todas esas Pues un rolado muy complicado No bueno Si de un orteño A un Salomón Es como que Ay nosotros Pues a lo mejor No las tocaba como eran Pero trataba de hacerlas Entonces Eso sí Ahí iba bien Y terminamos de De tocar Y don Héctor En el acordeón Se enojó Y se llevó el acordeón Y ya no lo volvió a ver O sea Se sintió O sea Dijo No Es que toca mejor con ustedes Y que no sé qué Y pero no Pues No fue Nunca fue mi intención O sea Después lo busqué O sea Le hablé Y pues no me contestaba Y no Pues Se enojó Se quedó muy enojado Entonces yo de ahí Pues dije Me quedé sin Sin grupo Y ya después me dijo Rosendo Pues quédate aquí Un ratito Y de ahí O sea De ahí fui como que Buscando Dónde tocar el acordeón Sí exactamente Dónde me empezaron el acordeón Porque en aquel entonces Pues para mí era muy difícil Comprar un acordeón Eran caras ¿No? Bueno Siempre han sido caras Siempre han sido caras Aunque la moneda Sube y baje Siempre se ha considerado caro Según tu O sea tu época ¿Va? Así es Entonces ¿Juntas por un acordeón O cómo lo haces? Bueno Después de ahí No recuerdo Qué grupo entré Estuve con Se me hace que con Después de ahí Fue con Teniente También unos buenos amigos Teniente Realmente Este Esa fue una etapa Muy bonita Y aprendí mucho con ellos Con el grupo Teniente Le mando un fuerte abrazo A toda la familia Cabrera Luis Cabrera Era el dueño del grupo Ahorita ya Ya no O sea Vaya Ya no existe el grupo Claro Este Pero sí aprendí muchas cosas Y conocí a la Lobanda Era muy amigo de O es muy amigo de 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 la Lobanda Luis Cabrera Claro que sí Entonces Pues ahí empecé a tocar Ahora las de Encadenado Sí Empecé Empezamos a tocar esas De Bobby Pulido Porque había un piano También Teníamos un piano Le pega poquillo al piano Entonces ahí También aprendí mucho Me prestaban ahí También unos acuerdenes Muy bonitos Por cierto Ahí en esa época Entré a la Carmen Romano Ok O sea yo ya sabía los tonos Pero realmente no sabía Me decía las escalas Y todo Pero realmente no sé a veces Cómo usarlas Entonces pues me metí a la Carmen Romano Porque sabía que había un curso De talleres Daban talleres ahí Con el maestro Sergey Tivet Entonces ahí duré como un año también Allí fue donde aprendí poco O sea A bajear Porque me gustaba el vallenato Entonces yo le decía al maestro Es que yo me gusta tocar esto Entonces me enseñaba Me enseñó Y me dijo cómo No lo practico ahora Pero si lo practico O sea si puedo otra vez agarrarla Con la práctica Entonces Entonces de ahí Afuera conocí a Gerardo del Prado Que trae a los pioneros Nos sentamos Los dos Pioneros Ah Jerry Jerry Prado Jerry Prado Bueno ahí conozco a Jerry del Prado Y Estábamos afuera En la banca La Carmen Romano Y me dice Le digo a Gerardo Oye tú qué onda Me dice no ¿Dónde vives? No pues en tal parte Ahí en San Martín Me dice ah pues yo toqué por allá ¿Cómo? Me dice sí Pues yo andaba ahí en Este Ahí en CTM En CTM Le digo ay orle Qué bueno Pues con quién andas Me dice pues acabo de entrar Con los reyes del camino Y yo le dije Ah la ma Dije a mí no me quisieron Dije porque Porque estaba apriento Le dije ¿A poco? Sí es una anécdota Que no ¿A poco sí? Sí es cierto Que buscaban Que buscaban Así como le digo parecido Me dio risa Y ahí nos hicimos Desde ahí nos hicimos Muy buenos amigos Claro del Prado Te hicieron menos por tu color Pero no sos tan apriento Como otros gentes Y te voy a contar otra No es la primera vez Que me lo haces ¿A poco sí? Sí Por imagen Sí Qué gachos Así es Este Bueno y luego de ahí Pues ya estuve buscando Lo que viene siendo Pues también grabar Y salir adelante Luis Cabrera Y los del grupo teniente Entendieron que yo quería Salir adelante De hecho Este Me abrieron las puertas De que Eres bienvenido Échale ganas De ahí estuve con otro grupo Latente Latente El que No, no El de ahorita no Era otro Otro diferente Mucho antes Sí Entonces de ahí Era cuando estaba Fuerte no soy Fuerte no soy Intocable Intocable Estaba esas canciones Y le estaban pegando A la balada Rockera ¿No? Huracán Esa canción de Huracán Huracán también Entonces Este No se hizo nada Una disquera Y que Lo que no me pareció De ahí De latente Fue que Después Con todo respeto Para todas las cantantes Y todo Pero O sea A mí me gusta Hacia el cantante O sea Hombre Me metieron No Como que se paró En aquel entonces Todos los proyectos Y pusieron Nos pusieron Una cantante Al grupo latente O sea Era Era género norteño Y después No Está pegando Alicia Mételes O sea Mételes Como tipo Límite Alicia Villarreal Exactamente Se entiende Pero obviamente No es por ahí O sea Bueno No era mi objetivo O sea Ser Acordonista De una cantante Nunca fue mi objetivo Entonces Mis respetos Para todos Este Pero Yo me quedaba Por lo mismo Porque no tenía acordeón Entonces me Aguanté 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 Y este Y esta historia Pues este También la voy a contar No la he contado En ninguna parte Pero la voy a contar Me aguanté Seis meses Ahí con esa agrupación Íbamos a firmar En una disquera No sé cuál era No me acuerdo Y le digo Estaba conmigo Este José Luis Ramos Y también estaba César Del Prado Pues que siempre Nos hacemos O sea Conoces a alguien Y lo vas contando Mente que hay un proyecto Y te traes a los músicos A tus amigos A los que Me llevé a Gerardo del Prado En aquel entonces Y me llevé a A José Luis Ramos El profe Así le hicimos Huicho Ramos Este Y ya estábamos Y ya estábamos a punto De firmar Y les digo yo O sea Íbamos a subir Le digo ¿Saben qué? Yo no voy a firmar ¿Por qué Ángel? Le digo No, pues la verdad Es que yo lo hacía Por el acordeón Porque me lo prestaban Después me lo dejaron De prestar Y dije No, pues yo ya no No sé qué hago aquí No es lo que yo quiero ¿Verdad? Y luego dice José Luis Ramos Dice Huicho Si tú no firmas Yo no firmo Le digo Pero no Pero no ¿Para qué? O sea No, no Ángel Si tú no firmas Yo no firmo Y luego dice César del Prado Dice Pues Yo me voy a ir Para Estados Unidos O sea Así dijo Si tú no firmas Yo tampoco Entonces Pues ya estábamos En la mesa Para firmar El proyecto Se veía bonito De hecho grabamos Dos, tres cositas Este Me dan la La hoja Donde voy a firmar Y yo fui el primero Vamos a ver Que muchas gracias No me interesan A la disquera A la disquera Y Y El cantante Pues se molestó Y lloró No se lo esperaban Si no Que porque es este Que es este Proyecto de nuestras vidas Y que no se quiere Le dije Pues consigues Otro Acordeonista Le dije Pues le pueden seguir Y luego De que dice Huicho Pues yo tampoco Órale dos Y luego dice El baterista Pues yo también Ya me voy Y los dejamos Y nos vinimos Hicieron huelga Ustedes tres Yo no se los pedí Pero eso a veces Se ocupa La lealtad Claro que sí En todos los grupos Que a veces Muchos grupos No lo tienen Sí Muchos andan de hueseros O andan de aquí allá Y nunca son fieles A una causa No sacrifican O sea Muchas veces Ah no tienes jale No pues no Así tienes jale Se quedan contigo Si no tienes trabajo Te arrumban Exactamente También hay otros Que sí tienen lealtad Hay que hablar de todo Entonces De ahí me paso A un grupo Que se llamaba Los Robics Ok O sea Tenía mucha suerte De hecho Yo creo que siempre He tenido suerte Porque Donde Hay un corte Del grupo De repente A la semana O al dos días Oye En un corte Sí Estás libre Sí O sea Siempre hacía Como que ese saltito Y los Robics Pues también Ahí anduvimos Este Se llamaba Roberto Roberto y la fuerza Pero él Este Quiere hacer un proyecto Y ahí Era de las personas En aquel entonces Que pagaba por ensayar ¿A poco sí? Sí Pues pagaba Que te pagaba a ti O pagaba el cuarto ensayo No Te pagaba a ti Ah Por ensayar Sí Vengas a ensayar Porque como no había trabajo Entonces Vengas a ensayar Y te pagaba O sea Tenía con qué va Sí Y le gustaba Realmente A él le gustaba Hicimos ese proyecto Se acaba ese proyecto Dijo Saben que ya no puedo Tengo unos compromisos Se fue a México Este Ya no pudo Y él Fue el que me soltaba Los acordeones Y me Y Después de ahí Yo ya tenía El taller de acordeones Ah bueno No sé si esa es otra historia Si quieres Primero que nada Bueno En tu etapa Como músico De agrupaciones Así que me comentas Este No trabajabas en algo más Aparte de De la música Fíjate que En aquel entonces Cuando estaba más chavo Mi primo Mario pequeño Este Me dijo Vente vamos a De macheteros A una A unas bodegas Este Y el papá De mayo Un paz descanse Era el que nos llevaba Pero yo nada más Bueno Llevaba A mi primo Y me dijo Pues vamos Y fui Y ese mismo día Había una Una loza Digo no Como le llaman Una de acero Una Loza No sé como le dicen Una loza Un fleje de acero No sé Este Estaba en un En un este Diablito Y dice el señor Lo vamos a soltar A las tres Una Dos Y Entonces Yo no lo alcancé A soltar Y me rebanó Los dedos Te cortó Si Me lo rebanó O sea ¿De cuánto? Pues imagínate Una placa de acero Y se te vea El puro hueso Se me vea el hueso Y en la derecha En la mano Sí Entonces Pues yo veo la sangre Y empieza a escurrir así Y Pues me empiezo a marear O sea Yo me O sea Tu cuerpo dice Oye algo está pasando De puro Miedo Sí Sí De miedo Entonces Ahí se pudo Y no tenían seguro Nos llevaban Por fuera del negocio O sea No estábamos ni adentro del negocio Era como que Les pago extra Para que me carguen cosas Para mover estos para acá Claro Y eso pasó Y yo mismo dije En aquel entonces Pues qué ando haciendo Hombre Qué Qué suerte Compadre Te tocó en ti En ese caso Entonces ¿Cuánto tiempo duraste Con ese tipo de Con esa lesión? No pues sí Yo creo que unos tres meses Sin poder O sea De cuenta que estaba así O sea Este No sé Sí Sí es este No se nota ya Porque Pero des cuenta que Este fue el que más afectado Se rebanó así para adentro Y se veía el huesito Entonces Después de ahí Yo mismo decía No O sea Es que no es lo mío O sea No es que Siempre me ha gustado trabajar En otras cosas Claro Pero con la mente O sea No Entonces No Físicamente Pues no Sí me gusta hacer muchas cosas Me gusta agarrar la madera Te pego un blog O sea Es hacer muchas cosas Me gusta Pero no para vivir Sí Nada más para tu propio Este Uso Por así decirlo Exactamente Y entonces Cuando Cuando estábamos allá en Donde te digo Que estaba latente Cuando se acabó el proyecto Ahí me puse a vender Nos pusieron a vender unos tacos Porque no había No había jale Tacos de qué De vapor Tacos de De Tlaquepaque De vapor El representante Este Mundo Creo que también Desgraciadamente Ya falleció Mundo qué Mundo Mundo saldaño No Sainz No Mundo el que tienen Las tiendas Mundo Ya de Mundo disco De por aquel lado De por Lincoln O sea Tienen unas tiendas Que se llaman Mundo Mundo disco Este Dijo Oiga Póngase a trabajar Mientras Hombre No hay trabajo Y nos A Otra persona No me acuerdo Cómo se llama Al Sugar Sugar El hermano del cantante Era el tumbista Por así lo conozco Por el Sugar Nos pusieron ahí Nos pusieron a Vender tacos Tlaquepaque Órale Y ahí es lo que vendí Pero no Se lo hacía nomás Por 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 Esperar Después esperar La oportunidad Pero vender O meseriar O hacerlos Hacerlos Hacer el taquito En la cine Sí exactamente Bañarlos y todo Órale que chido Una experiencia más Sí claro Y Qué más Después de ahí Cuando está Bueno No creo haber Trabajado en otra cosa más O sea Era música 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 ¿Se pagaba bien La música En aquellos tiempos O cómo lo consideras? Sí Sí El grupo que En aquel entonces Me pagaba bien Siempre me pagó bien Fue Teniente Teniente Tenía buena Sí Tenía muy buenos trabajos O sea Muchos privados Todo eso ¿Varias? ¿Tocabas en varias? Eso fue mucho después Ya Pero en esa etapa No Puro privadito Sí No conocía ni las cantinas Ni nada O sea Era más puro privado Pues también Muy buenos trabajos Ahí O sea Sí les pagan muy bien A los músicos O privados Ok Bueno Entonces Háblame De tu acordeón Este Puedas frestadas Me imagino Entonces ¿Qué? ¿Sintiste un cambio De usar una de registros A usar una normalita O no sé? ¿Cuál fue tu primera impresión? Fíjate que Esa es una pregunta Muy padre Porque No sé si te das cuenta O no sé si No me van a dejar mentir La gente que ahorita sabe Porque hay muchas cosas En internet Cómo arreglar un acordeón Claro Anteriormente yo no me daba cuenta Si estaba quebrada La voz Sí Ok Tú decías Pues escucha rara o algo Tú tocabas y No me daba cuenta O si estaba tapada O si estaba desafinada Pues no Yo las agarraba Y para mí estaban bien Con el tiempo Te vas dando cuenta Pues que están descalibradas Que están esto Que les falta el otro Cuando yo decidí Empezar Arreglar acordeones Fue cuando precisamente Estaba Con Roberto Con los Robics Los Robics Sí Que creo que Hoy con Acordeonísticos Que hablaste del tema De que se fregaba El acordeón Y te echaban Antes de la culpa Sí Ahí empecé Exactamente Empecé porque dije No ya lo tengo que arreglar Porque sí En aquel entonces Pagaban 800 mil pesos Para arreglar Un acordeón Unas voces ¿Y con quién ibas a reparar? Con Santos Aguillón Santos Aguillón De la familia Aguillón De los Sí Ok Y yo En aquel entonces Yo dije Pues yo Esta lámina la he visto Ah Los acordeoncitos pequeños Yo dije Esta lámina la he visto La he visto Esta lámina la he visto ¿Dónde la he visto? Y al lado de mi casa Empastaban carros O sea Tenían un taller De Delzado y pintura Y apestado Ya sé Es otra cosa Entonces Las lainas Yo decía Pues es el mismo color De la voz Que tiene el acordeón Pero Y ahí empecé Y empecé Mi primer día Dije Voy a comprar las piezas Total No compro las herramientas Adecuadas Y quién sabe Cómo le hice Y Me rebano el dedo también Ah Tienes suerte Me rebano el dedo izquierdo Y me aguenté Y dije No No es lo mío Sí Pues no No lo intenté Y luego después otra vez Se me Quebraron las voces El acordeón Esto Y me dice Roberto Oye Mini Oye Oye Híjole Acabamos de llevar A regalar Brínquele tú No te Rebajaban de nómina La verdad No Es muy buena gente Qué bueno Pero Lo llevé Y fue cuando dije No Tengo que aprender Y la historia Es de que Tenía una idea Pero en aquel entonces No había nada No había Quien te dijera Sí Entonces lo que hice Lo que hice yo Con todo respeto Por los Aguillón Este Se fue De don Aguillón Y yo me metí Hacía Tenía una puertecita Y me metí a ver Que tenía Y como que Fue una memoria fotográfica ¿A poco? Sí Sí Y te aprendiste Todo lo que había De herramientas Exactamente Una lina Este El abanico Este El afinador Porque tenía una mesa Y tú no veías Lo que estaba haciendo Claro Bien sordiado Porque es un negocio Que te va cuidando Que no estaba tan competido Como ahorita Que ya hay muchos que reparan Estaba la acera Estaban varias cosas ahí Y yo dije A ver Esto pa' qué Esto pa' qué Entonces Pues otra vez le intenté Ah tenía un esmeril Que ese La verdad Fue El que más me ayudó A aprender A arreglar cordones Un esmeril Porque Con ese Le daba la forma Cuando yo intenté darle la forma Policia Sí me pasé Con una lina O sea Con una Con una lima No pues Cuando iba a acabar Y dije Bueno Si le muevo aquí Qué hace Y si le pico acá Qué hace Entonces Me emocioné Cuando le empecé A limar en frente A la voz Y se alzó la nota Y dije Caral Y luego le hice Le hice atrás Pa' qué Porque yo veo Que la hacen así Y si le hago en medio Qué pasa Y empecé así Así experimentando Y luego dije Pero hay unas que tienen Qué es lo que tiene Qué es lo que tiene Unas bolas Tienen unas bolas En medio Arriba Qué es Qué es Y empecé a preguntar No Es ese estaño Ah el estaño Sí El cautimbo Sí Es estaño Y dije Pero pa' qué lo usan El estaño O sea Mi cabeza decía Pa' qué Pa' qué Y le puse Dije Ah se bajó la nota Y empecé Entonces Ya no dañas La voz Le quitas el estaño Y se va subiendo la nota O sea Ya no dañas El material Porque Si la dejas muy Vale La debilitas De tanto que estás Limándole el metal Qué curioso O sea Tuviste que aprender Cómo reparar tu acordeón En base a A prueba y error Prueba y error Exactamente Y la verdad De ahí sí viví muy bien Viví bastante O sea Ya te dedicaste a eso Sí Tuviste un taller De acordeones Cómo se llama tu taller Así nomás Clases de acordeón Ah es que ahí te va otra Mi tío Un tío De Carlos Saldaña Paz descanse Este Le dice a mi mamá Este Oye pues Ángel sabe tocar el acordeón Este Ponle ahí por favor Que Que se dan clases de acordeón Entonces mi mamá Lo pone en el Igual lo mismo Pone En el En un árbol Pone el anuncio Dice clases de acordeón Bien bonito Que escribía así Esas letras Que hacen así Bien padres Las madres Pero eso lo hizo mi tío Ah tu tío Sí mi tío O sea Rotulado más bien Rotulado Ándale Ándale Ya está entendido Pero si es llamativo O sea Lo hizo con cartulina O en la pared Era un este Un cartón Cartón Pero él le escribía bien bonito Las letras Rotuladitas Entonces clases de acordeón Con Ángel Pequeño Y es que no había lonas todavía De les imprentas Exactamente No estaba tan accesible Entonces Pues lo puso en el árbol Porque todavía no tenía Ni el local ni nada Y empecé a dar las clases de acordeón ¿Que venían niños o qué? De todo Es que ahí como estoy en la avenida En B Mitre Ahí estaba el local Y empecé con Con el Con el cuarto en obra gris De hecho hay fotos Tengo ahí videos Donde está en obra gris Donde empiezo a dar acordeón Tengo una mesita Donde Este Empecé a dar clases de acordeón Y yo pues tenía mis Yo estaba haciendo experimentos ¿A poco? O sea con las lineas Y con eso Entonces Le decía ahí no Y lo O sea estaba con los dos al mismo tiempo Es aquí mira Y luego le decía el pedacito Y ya empezaron a llegar Tenía hasta 5 8 10 10 alumnos Diarios Un poco Y esos mismos alumnos Me veían que estaba arreglando Mis acordeones Bueno no mis acordeones Estaba arreglando así Estaba haciendo Experimentos Y me dijeron Arreglame la mía Y yo es que no le sé Apenas Dame ver No hay bronca Y empecé así a arreglar A mis alumnos primero Tus acordeones Y el primer cambio de tono Que hice con estaño Fue un acordeón De Luis Cabrera Del grupo Teniente Ya no estaba con ellos Pero me dijo Oye necesito este acordeón En tono de fa Y estaba en son Entonces me lo aventé ¿Todo el jadezote de cambiar Toda la afinación? Sí Ah caray ¿Y cómo ¿Y cómo diste nota por nota? ¿Tenías una No sé Un patrón de notas? ¿O cómo le hacías? Sí Es que a mí siempre me ha gustado Lo que viene siendo La tecnología ¿No? El internet Y todo eso Entonces siempre Buscaba cosas Toda la vanguardia Sí Siempre 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 me ha gustado eso Entonces De ahí Ese es el primer Que me Que Mi primera afinación Completa Pero con estaño Cambio de tono Cambio de tono Con estaño nada más Y después de ahí Bueno Surge De Bueno Que ya aprendo A arreglar acordeones Había un Edgar Se llama Edgar Que es sobrino De don Cesario Sánchez De cardenales Este Me veía Siempre pasaba por ahí Y me dice ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, está bien Oye, fíjate que mi tío Ando buscando cordonista Para un grupo Para un proyecto Y no sé qué Y le digo Ah, órale Pues está bien ¿Y qué onda? Me dice No, pues cálate ¿Cómo ves? ¿Vas? Y ahí Voy Y eran los condes Aquel entonces ¿Los condes? ¿Equel grupo Este Que tropical ¿O qué es? No, los condes Este Era Chicano ¿O no? No, hubo unos condes Es que yo te digo Los chicanos me acuerdo Sí, exactamente Pero Creo que ese nombre Era de Diza Algo así Y luego ese nombre Se lo prestaron A A don Chayo Y fue Cuando estuvimos nosotros Anteriormente había Otro cordonista Y otro O sea, otros integrantes Ya Este Y me dicen Oye, hay una oportunidad Aquí En los condes Ahí Pues Ya era más juvenil Era como más Como tipo intenso O más tipo eso Entonces voy Era cuando digo Que se acabó El proyecto De los Robics Y me presentan A don Chayo Empezamos a tocar Y todo Y dice No, pues que se quede Está bien ¿Tienes acordeón? Pues no Y le hablo a Roberto Oye, nunca tuviste acordeón Entonces Allá voy Y le hablo a Roberto Y él tenía acordeones Le dije Yo no tengo Pero yo sé Yo sé quién sí Y entonces Me dice Le dije Me lo da Me lo da A la mitad de precio Porque él me debe un dinero Roberto me dijo Oye, ya se acabó el proyecto Mire, los voy a Como quiera A dar algo Entonces Me acuerdo que El acordeón Valía como 35 Y me lo dio Como en 17 mil pesos A mitad de precio Sí Un acordeón de Creo que es de Era de mí ¿Qué marca? Gabanelli Una Gabanelli Sí ¿Tres registros? No, de cinco De cinco registros Sí, bueno Esa me la pasa Y ese fue Mi primer acordeón O sea, haz de cuenta Que De forma tuya Don Chayo Pagó 17 mil pesos No, ahí te va O sea Ese acordeón De hecho Se quedó Don Chayo con él Él lo pagó Este Bueno Ya Pero Se lo dieron barato Por mí Entonces Él lo agarró Pero lo utilizaba yo Este Lo estuve utilizando Mucho tiempo Después En los mismos condes Ahora sí A mis 24 años Más o menos Este Fue cuando pude Comprar mi Primer acordeón ¿Cuál fue? Que fue un Este Un Morado De cinco registros En tono de fa Un tornasol Tornasol Gabanelli Gabanelli Ese ¿Cómo lo conseguiste? Creo que Había una persona Que vendía No me acuerdo Cómo se llama La persona Pero que los traía De Estados Unidos Porque aquí No había tiendas De música Que vendían Gabanelli No Él era muy conocido No me acuerdo De su nombre Sí Pero ese lo compré A él O sea De hecho Creo que es de Guadalupe ¿Y estaba nuevo El acordeón? Eran como Seminuevos Seminuevos Sí Ok Y a veces Él traía nuevos Y todo Con su case Con su case Sí Ese fue mi primer acordeón Después de ahí Este Pues ya pasaron Muchos detalles Ahí Con Con la agrupación Con los comodines O con quién Con los condes Perdón Comodines Los condes Sí Este Digo yo siempre he sido Como muy visionario Entonces yo veía cosas Ahí Raras Y dice No Aquí no voy a hacer nada O sea Aquí me van a tener Yo decía Aquí me van a tener Yo le decía A los muchachos Condes Oigan Vamos a hacerlo de nosotros Porque Pues siempre estar abajo de alguien Y siempre estar dependiendo de alguien Y no se puede O sea Tienes que Que liberarte Salirte Hacer esto Pues no No me hicieron caso Y total El primer corrido fui yo Porque yo estaba en contra De la corriente Yo decía No es que si no Entonces pues No hubo O sea Me dijo Don Chávez No es que tú Alteras todo aquí El pandero Y pues no No nos conviene Muy rebelde compadre Sí exactamente Y no me arrepiento No Pues es que a veces Te va mejor No crees Si experimentas cosas nuevas Arriesgarte Sí exactamente Siempre fui muy Siempre he sido Y lo seguiré siendo Me gusta arriesgarme Entonces De ahí Pasa eso Y me Me quedo sin Sin grupo O sea Pues prácticamente Me corrió En diciembre Me acuerdo En noviembre Te dio finiquito No 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 Nada más Adiós Mucho gusto Sí 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 Me acuerdo Esta es una anécdota Que yo Le hablo a Marquito Su hijo Y le digo Este ¿Qué onda Marcos? ¿Qué pasó? Me dijo No pues es que Así como todo lo que empieza Termina O sea O sea Pero son frases Que pues se había escuchado Pues le han Le se la han de haber dicho En aquel entonces Y luego le digo Pues pásame a tu papá Hombre Ahí está No no está Pásamelo Ahí está Hombre Ya sé que ahí está Le digo ¿Qué onda Ben Chévy? ¿Cómo vamos a quedar? Y el hombre me dice Pues ¿Cómo que cómo vamos a quedar? Pues como amigos Pues ¿Cómo? Y le digo Ah no está bueno Le dije No pues está bueno Que le vaya bien Y ya O sea Ok Ya no me quedo O sea Sí me enojé Pero dije No pues Pues ¿Para qué voy? ¿Qué gano? O sea Tengo nada Lo que pasa es que En ese entonces Este Este Eh Me habían robado un acordeón Un mentado piñazo Ya tenía otro acordeón De hecho Ese acordeón El otro piñ Ese acordeón que Porque hubo un momento Que ya no me querían prestar El acordeón de mí Porque ya había como fricciones Claro Entonces me quitaron ese acordeón Y yo tenía el puro de fa Y ahí me aventaba todo Entonces Pues tuve que comprar otro Y En Montevelo Me lo fiaron En Montevelo Sí O sea Me confiaban tanto en mí Te digo que Hasta suerte tengo Porque Me dijo No me acuerdo cómo se llama Mario creo que se llama Ya no trabaja ahí Yo no sé si trabaja ahí Mario Montevelo Me dice Ángel Este Bueno nunca hacemos esto O sea Te vas a comprometer Pero sí Total me suelta el acordeón Creo Di cinco mil pesos Y me lo soltó Y lo di otro cinco mil O sea Fui dando por mes Entonces ¿Qué acordeón era La que te vendió Montevelo? Un gavanelli Sí Un gavanelli de mí Esto ya vendían gavanellis Muy bonito Uno de vaca Me acuerdo De vaquita Sí Como el de Intocable Ya ves que sacó Uno de vaca Claro que sí La de Muñoz Bueno Entonces Como tenía el taller De acordeones Pues había mucha gente Que veía que tenía acordeones Y eso Y pues alimentado piñazo O sea de que Te dicen Ven te vamos por el dinero Entonces le digo a mi mamá Ahorita vengo Voy por el dinero Le digo a mi primo Mario Acompáñame Porque no confío En este vato Entonces yo voy Con él Y me llevan allá Por la croca No sé dónde Y me dice Me dice Espérame aquí en el mercado Deja voy por el dinero Y yo ya me la sabía Y le hablo a mi mamá Le dije Mamá Cualquiera que llegue No le dé nada a nadie Y como que mi mamá Estaba descuidada Estaba platicando Me dijo que estaba Platicando con Con mi cuñada Me dijo Ah sí Ok Está bueno Y me colgó Y yo No pues ya escuchó Yo llego bien campante A la casa Que no sé qué Y le digo ¿Qué onda mamá? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien ¿Nadie vino? No, no nadie Nomás el que estaba aquí contigo Me dijo que le diera el acordeón Y se lo dio Válame Dios Cayó Sí No pues muy triste Después ahí Nos pasamos muy mal Pero Nunca perdí la fe Y lo encontré ¿A poco sí? Sí, ¿esté con él? Sí, después de 10 años Ah, o sea Ya mucho después Sí Que él no tenía Me compare Conan Conan Sí, pero él lo agarró por ¿Sí conoces a Conan? Sí, de los faras faras ¿No? Sí Majestuosos ¿No? Ah, los majestuosos Sí Le llegó a él Este Pues él no sabía Que era robado Entonces Sí Ya nos pusimos de acuerdo Este Hubo unos detalles primero Porque no me creía Que era mío Entonces hubo Dos, tres detalles Este Publicó unas cosas Después ya Pues ya me pidió disculpas Digo No, está bien Vamos a ponernos de acuerdo Este Me ayudaron muchos acordeonistas Como Chuy Muñoz Como O sea, le hicieron ver a Conan Que 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 no estaba mal Que era un acordeón Que realmente Todo el mundo Sabía mi historia Todo el que conocía Todo el que me conocía Sabía esa historia Entonces Le escribieron a él Y le dijeron Eh Sí sabemos que es de él O sea Vamos Ya Me habló Ya nos pusimos de acuerdo Dijo No, pues está bueno O sea Como quiera Yo le di una gratificación a él Claro Porque yo Yo no lo ocupaba El acordeón Sí Ya Yo ya no lo ocupaba Pero yo lo único que quería hacer Es este Devolvérselo a mi mamá Sí Porque tu mamá se quedó Toda su vida Ah El acordeón Lo robaron En mis propias manos Exactamente Entonces Yo lo que Yo quería cerrar esa etapa Entonces lo agarré Lo afiné Lo puse en un trotón Y dije Mire mamá Mire aquí está el que nos robaron Aquí lo recuperé y todo ¿Qué dijo tu mamá? No, pues Nos quitamos ese peso de encima Y después lo vendí Ya O sea, realmente Así fue la historia De ese acordeón robado Sí Después de 10 años O sea, que nunca puedes Nunca pierdas la fe Con tu acordeón robado Me ha tocado casos muy Muy feos De músicos que Por ejemplo Dejaron la camioneta No sé Afuera del mall Y con todos los instrumentos Allá adentro Y salen a comer Y regresan Y sin acordeón Y sin nada Y las acordeónes Ya no las vas a aparecer Hasta después Creo que hasta las modifican ¿No? Sí Díganse descargo O sea, anteriormente Era muy Muy difícil Pero ahora hay raza Que sí se dedica A cambiar las piedras Y cambiarle todo Así es O sea, eso sí Sí, sí Se da mucho Y yo la reconocí realmente Por las letras Digo, son únicos O sea, cuando viene La El celuloide O sea, viene un No son patrones iguales O sea, cuando viene Así garigoleados Entonces yo la reconocí Y dije, esta es mía Y sobre todo Porque tenía unas letras verdes Entonces No había Veía una Aparecía Y luego lo le decía Sumo en Facebook Esta no Letras amarillas No, y esto No es No es Y de repente salió Hasta Le dije a mi esposa Le dije, mira Sí es, sí es, sí es Esta es la que me robó Sí, la que me robó Qué chulada, compadre Eva nunca regresó No sé, Dios No, y ahorita Hablo muy bien con Conan Y yo no tengo Ningún problema con él Sí Ok Bueno, platícame Qué fue después Bueno, te saliste De los De los Condes Este ¿Con Condes nunca grabaste algo? Sí, la de Para Irte Sí grabaron Para irte No se va Pero vamos uno Yo grabé uno Sí Anteriormente había otro Pero sí Yo grabé uno Y ese grupito Era de De masivos O sea, se los llevaban de gira Con los cardenales Sí, fíjate que sí Fue una etapa muy bonita Este, fueron muchas giras En Miami Me quebré este dedo Oye, ¿todo te pasó en esta mano En la derecha? En la derecha En la derecha Hace de cuenta que me subo Al camanchito En el hotel de Estábamos jugando Me subo Y luego le hace así Se sube Y yo estaba arriba de él Y yo caigo en el suelo Y nada más yo Corre Órale Y este No le se lo deseo a nadie Porque Este Yo no sabía que estaba quebrado Yo me lo enderecé Pa Así Maravillado Sí, o sea Yo lo vi así Chueco Y así pasé Y luego No podía moverlo O sea Y compré una férula No sé cómo se llama Félula o algo así Me lo ponía Según yo para Bueno, eso fue un miércoles Y yo el viernes tenía que trabajar No, más bien Porque estábamos en Miami Allá nos llevaron nada más Porque nos tenían que llevar Porque íbamos en el camión de Don Chayo Claro Pero la promoción era de Cardenales El camión viejito que siempre usa Sí El que tiene un ruido muy bonito Bueno Que te ruye Sí Bueno Entonces Cardenales iba a Universal No sé dónde Entonces pues como íbamos de gira con ellos Pues nos llevaron Nosotros íbamos de paseo Este Y de regreso creo que tocamos en Houston O en Sí, en Houston O en San Antonio Me acuerdo que me vio Charlie El de Charlie El de Traileros De Bajo Sexto Charlie Sí, López Hijo de Arnulfo Sí Y me vio Y me dice Hombre, ¿qué te pasó? Todo morado así Le digo Hombre, no sé si me lo quebró No, tengo que llegar a la casa Porque pues Teníamos un mes allá Sí Y luego Hombre Y lo me veía tocar Terminé de tocar Y me decía Hombre El dedo biónico Me empezó a decir ¿Qué onda con el dedo? Dedo mágico Y dedo biónico Me decía ¿Cómo estás compadre? Todo bien, todo bien Pero Bueno No sé si Los que se han quebrado o algo Pero Yo tocaba Aquí Y me dolía hasta acá Será por el nervio Se hace cuenta Hijo de eso Entonces Hay una canción Que me acuerdo muy bien Porque no la pude tocar La de La de Puño de Tierra Ya ves que No, pues no la podía tocar Entonces le hacía Y eliminaba No podía No podía Entonces Pues gracias a Dios Llegué a casa Y este Fui Y me saqué Una regografía Y me dijeron No Eso ya soldó O sea Eso ya soldó chueco O sea Si quieres que te lo enderece Te lo tengo que quebrar otra vez Alabre Doble jale Entonces dije No, pues ya no Y después Si me daba miedo Porque ves que resbalas Yo sentía unos piquetes O sea Aquí Que te da chueco Ah, porque aquí también En este Y aquí O sea en los dos Estos dos lados Sentía los piquetitos Y me daba miedo hacer algo O sea Las resbaladas y todo eso Y si perdí poca O sea Si perdí movilidad en ese dedo Porque lo siento Más torpe que los demás Entonces Anteriormente No me pasaba Lo que me pasa ahora Bueno Lo vas como que Acostumbrando Y te vas acostumbrando Y lo vas Lo vas haciendo Pero siento que batallo más Con ese dedo Ok Oye Pero tuviste muchos Muchos problemas Con tu mano derecha O sea Accidentes más bien Que Que casi Truncan tu carrera ¿No crees? Por eso digo que Dios es muy grande Y he tenido mucha suerte Y sigo teniendo mucha suerte Y espero Seguir teniendo mucha suerte Y que no me pase nada Si Esperemos en Dios Este Sigas con esto de la música Compadre Si Bueno Entonces De Condes Que Que sigue para ti En la música En Condes Me Después de ahí Pues seguí con mi taller de acordeones Oye Compadre una pregunta No sé si Esto fue antes Que tú Que tú Platicaste Que estabas En un baile de San Bernabé Que organizaba recta Eso fue antes O después Que Intocable Era el que habría Oh Ah bueno Pues fue cuando estaba Estaba encadenado Eso fue cuando Estaba yo con Más o menos Con el grupo teniente Grupo teniente Ok Si En aquella época Si De hecho Intocable Le habría encadenado Intocable Le habría encadenado Así es Eran los foráneos Y los locales de encadenado Eran los fuertes Si encadenado Le iba muy bien Y los reyes del camino No se digan En aquel entonces Eran los masivos Oye Sinceramente A muchos que he entrevistado Opinan Dijeron Les tocó ver Que Intocable Siempre habría Obviamente Les fue muy bien después Pero históricamente Siempre los tenían de abridores Hasta me dijeron Que con revólver Que fue igual O sea Intocable Le habría revólver De hecho Ya cuando fue Con encadenado Ya traía el de otro mundo Ese disco Ándale un descazo también Que yo creo que ya Ya pintaba para grande ¿No? Si Ese grupo Digo Intocable Siempre me gustó Grupaso Que obviamente Le tocó picar piedra Como todos los grupos Siendo abridores Y ya después Hicieron un grupazo Consolidado Ok Entonces en ese baile Que organizaba Recta Eran famosos en aquella época Esos bailes Si Si No Eran llenísimos Reyes del camino Era el romperécords ¿A poco? En Cedros Y en CTM ¿A poco? Si 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 Es muy Eran Un lugares Para 4000 gentes Este Era un nuevo de gotas De cuenta Abierto O sea No tenía techo ¿Reyes con Gil O con? No con Arnulfo Con Arnulfo Es que si Es que esa mancuerna Era Eran los mejores Sí Reyes con Arnulfo Muy bonito grupo Me acuerdo que también El poder del norte Salomón Robles Estaba con Salomón Robles ¿Pesado? Pesado también ¿Ya figurado? Si 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 Figurado Muy bien Pero eran más 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 Los que llenaban ahí Era Que yo recuerdo Eran los Reyes del camino Los Reyes con Arnulfo Y después también Y después también Fueron Ya con Gerardo del Prado Con Jerry Y es que yo también estaba El Pali Bueno Tito también Ajá El Pali Te acuerdas del Pali también Que estaba Estuvo una temporada Cortita con Con los Reyes del camino O me estoy equivocando Gerardo Digo Jorge Sí Jorge Sí Pues casi fue la misma Época de Jerry ¿No? De Jerry exactamente Este Sí Eso sí Fue mucho antes ¿Qué más? Entonces Esos bailes Los organizaba recta Y eran Masivos totales O sea Otro tipo de ambiente Y a veces también No iba a grupo Y CC Tape ¿A poco sí? Sí El que anuncia ahí en Televisa Sí CC Tape Era la chingonada ¿Y qué era un CC Tape? O sea ¿Era mezcla de sonidos? Sí Pero era un equipo Luces Era equipo O sea Era un equipo de sonidos Así como los Los que traen Los sonideros Ok Como el tipo El El que traen Renview Music Exactamente ¿Cómo se llama el otro? El Tejano Sí Tejano Mayor Exactamente Eran esos Eran equipos de sonidos Ok Siguen siendo va No ahorita pues yo Yo les perdí la huella No sabemos que a lo mejor Siguen haciendo de lo mismo Ok Bueno Ese fue una breve reseña De esa época Que quisiera nada más Platicarla Ahora Ahora después de 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 Este grupo Los Condes Me dijiste que te Te dejaste el taller De acordeones Ah sí Me dediqué al taller De acordeones No recuerdo Si Yo creo que sí Fue despuesito Fue Me habló Pete De Preciso Pete Preciso Sí Estaba ahí antes de ti Este Chuy Muñoz ¿Verdad? Mucho antes Estuvo Creo que Raúl 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 no recuerdo su apellido Ok Pero antes de mí estuvo Raúl Este Y luego Entro yo Y Me ve este Perales Luis Perales Mando un fuerte abrazo Saludos Preciso fue Antes de De Chano Porque también dijiste que Chano Sí Ahí te va Es que Preciso fue Antes que Chano Sí Ok Y luego después fue Forastero Forastero Bueno entonces Preciso como Como surge ese Ese encuentro con Pete Pues él me habló O sea él me habló Y me dijo O no sé A ver Pérame Nada más estoy Estoy haciendo unas reseñas No sí Sí fue así Este Estuve con Con Pete Y Pues no Es que Tengo muchas cosas que contar Platícalos No pasa nada Está bien chistoso Pero hace cuenta que Me ayuda Me alivianaron en la vida O sea Preciso Sí O sea Pues Siempre me ha gustado Este Ayudar y aportar Y así en los grupos Y todo Entonces En aquel entonces Se me ocurre Digo Oye pues estoy en preciso Voy a crear una página Porque ya daba Ya daba tutoriales De acordeón ¿En qué? ¿En internet? Sí O sea Empecé Empecé a No yo tenía una página De De punto com De como acordeonístico De punto com Sí Tiene una punto com Entonces Eso empezó Ahorita regresamos al tema Pero eso empezó Porque un ex alumno Se me Se va A Estados Unidos Leo Montemayor Igual que tu pedido Saludo para Para el pariente Se va Y me dice Oye Ángel Acá no hay nadie Que nos enseñe a tocar La coveón Se fue hasta Mississippi Bien lejos Y me mandó una cámara Me dice ¿Qué te parece Si me grabas Y me las mandas Con mi papá O con mis vecinos O con Me las dejas ahí En la casa Y ellos vienen Para acá Y me las envían Y él Por ahí empecé Dije Oye fíjate Que hay mucha gente Que no Que quiere aprender Pero no sabe cómo Y él me dio la idea Dije Voy a hacer una página Y voy a empezar A vender videos Todavía no había Todavía no había YouTube ¿Empezaba YouTube? ¿En Ceros? Sí Empezaba YouTube Ok Entonces Empecé yo con eso Y me fue muy bien Porque cobraba en dólares No más bien Ya estaba YouTube Tenía un año o dos Yo creo Ok Entonces Yo me acuerdo Que en aquel entonces Estaba Badass Accordions Y yo Eran los que dábamos Tutoriales de acordeón Ok Usted y tú nada más Y empezaron todos los demás Pero yo vendía los tutoriales En 20 dólares Cada tutorial De 20 en 20 Sí Una canción te costaba 20 dólares A los que estaban en Estados Unidos La que tú quisieras O sea La que ellos quisieran Perdón Sí Por lo regular En aquel entonces Pues no había alterado No había nada O sea Era más norteño Ok Este Entonces Pues sí Sí me fue muy bien Más aparte Las reparaciones de acordeón Más aparte Pues traía ahí Mi farafara Y traía Doble filo Me acuerdo que traía ¿Farafara también tienes farafara? Sí Digo Llegué a traer un grupo Después de Los Condes Se me estaba olvidando Este De La Desesperación Hice un grupo que se llamaba Doble filo Ese también ya lo registré Ese también lo tengo registrado Ok Déjame checarlo en el INPI Pero es cierto Bueno Ese Tenía ese grupo O sea Porque dije No pues tengo que hacer algo Y empecé a cantar yo Y así Pues algo desesperado No pasó nada Pregunta general Tú Tú cantas O sea Sí Sí querías tú cantar Desde Desde que estabas joven Que te acuerdes O siempre has sido segunda O sea Sí canto No tengo el colmillo De un cantante La maña El impostarle Así como tipo norteño Exactamente Exactamente Pero O sea Si canto Soy entonado Y todo Técnica Pues estoy aprendiendo también O sea No También sigo estudiando Claro Nunca dejamos de aprender Exactamente Este Pues sí he grabado ya He grabado ya con mi grupo Este Pero también Anteriormente había grabado Otros temas con doble filo Hice un tema Digo A como más o menos Yo pensaba que era Ahorita pues trato de De mejorar mi técnica Para cantar No soy Un excelente cantante Pero Tampoco soy malo Ok Entonces Pero Parafariabas con Con tu Con tu Grupo doble filo Parafariabas ¿Qué era bajo sexto acordeón Y veis? Sí O sea Yo lo que agarrábamos allá Sabes Lo que caigas Entonces Tenía mis bocinitas Y todo Hicimos eso Este Y luego grabé Pues no pasó nada O sea Lo deshice Se deshizo más bien el grupo Y ya Me voy con preciso Y empiezo Los tutoriales Y todo eso Y se me ocurre Hacerla.com Porque Puse yo Dije pues La gente que me ubica Va a decir Anda con preciso Entonces yo le decía Pues precisez O sea Yo te voy a enseñar Un acordeón con precisez Precisez Sí O sea Algo así Que sea preciso Lo que te estoy enseñando No le puse acordeón preciso Como se escribe preciso Le puse acordeón preciso Con C En normal Es preciso Sí Punto com Ok Entonces Me fue muy bien Tenía suscriptores Este Gracias a Dios Esa página me dio la visa O sea Porque Pues yo no tenía como comprobar Entonces yo dije Voy a Gabanelli A A comprar piezas Para esto A suertirme Y luego me dicen Sí Pero pues ¿Dónde? ¿Qué me puedes mostrar Que tengas esto? Y tenía 700 suscriptores Les dije cuánto cobraba Por mes Cobraba 250 por mes Hicieron cuentas Digo No Este sí puede Vámonos Y me la dió Ah O sea Es que es complicado Para sacar la visa Te piden que tengas un trabajo O que lo compruebes Exactamente O que estés estudiando Pero en tu caso Tienes que comprobar Cómo De qué 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 Exactamente Entonces Por eso te digo Que estoy muy agradecido Con la música O sea Y con el acordeón Que ya me he abierto Muchas puertas Entonces después de ahí Este Ya estaba yo Pegado muy Con preciso Este Y le digo A Luis Perales Pues vente De hecho más bien Me dijo Me dijo Luis Es que Ya estás tú Compadre Sí Voy ahí Entonces Ahí estuvimos un tiempo Y todo Bien padre Este Y luego después Yo voy con Con César Cesarín Chayín Chayín Cómo no El hijo De Chayo Voy con él Y le digo yo Digo Oye Pues cómo ves Si nos apoyas Preciso Ah cómo no Sí Excelente Con ganas Y esta es la versión Que yo me sé Bueno Esa es la versión Que yo sé Este Después de ahí Pues habla Pete Con Digo César César Habla con Chayín Habla con Pete Y luego no sé qué Y ellos dicen Sí te apoyo Pero Con los integrantes Originales Ah Esa fue la condición Pero pues yo Yo lo llevé A apoyar Pero te empinó Y me empinó Literal Entonces La historia Es esta De que De que Hubo un evento Donde a mí ya no me llevaron Te sordearon Te sordearon No te dijeron ni siquiera Eh no vas a tocar No Sí No Tocaron ahí Y se llevaron a Chuy Y se llevaron a todo Y ya Pues yo quedé fuera Entonces Pues tampoco Te banquearon Sí 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 Este Y les doy las gracias Digo porque Pues es parte de una historia Y tampoco se sientan mal Y tampoco Este No es Digo Ellos tuvieron sus razones Tampoco los voy a juzgar Sus razones A lo mejor Dijeron Pues a lo mejor Por ahí es Con los Con todos los Los integrantes originales Claro Este Y después de ahí Pues ya me quedé Hice Lo que viene siendo Doble filo Pero ahora ya O sea Me quedé con la cosquillita De Ramón Pues es que Eso era más Tipo Ramonesco Obviamente con algo De Firenze Y también así Medio Compias chidas Tipo Palom Paloméscas también Exactamente Entonces de ahí Pues como ya tenía el nombre Dije No pues voy a hacer algo Y en aquel entonces No recuerdo Cómo di Con Con Pablo Este Aquí tengo su nombre Juan Pablo Sánchez Digo más bien Este No recordaba su apellido Juan Pablo Sánchez Este Que anda ahorita Con los bravíos Le mando un saludo Los bravíos Grupo muy bueno Bueno Este No me acuerdo Quién me lo presentó La verdad Pero hicimos Este También ya tocábamos De Ramón Y tocábamos Y tocábamos Lo otro Y tocábamos Este Nos iba muy bien Y de hecho Él Le da más Parecido a Don Eliseo Ajá Y por ahí Dije Pues es que Pues casi nadie Le da por aquí No hay Si muchos Cadetean Muchos invasorean Pero Ramonén Pues no Entonces por ahí Estaba venía la cosquillita Y en ese entonces También me invitó En esa época Este Anduve con Después de ahí Con Foraster Con Chano Reyes Exactamente El hijo El hijo de Don Chano Para Descanso Así es Muy muy Buen músico De Chano La verdad Le agradezco Este Como Más bien Le agradezco Como era de exigente Porque él es muy exigente Tiene también Estudio de grabación Sí Pero la verdad Es un musicazo Le aprende mucho a Chano O sea Sobre todo En En Como ser Más profesional En En la música Porque si Él es Él es muy Detallista Claro Este A veces Yo me agarré Yo ni le hice El bajo sexto Él le agarré El acordeón Pues estábamos En los rieles En todos los rieles En zapicos Había muchos De verdad Esa etapa La disfruté bastante Puro bar entonces Eran puros bares En aquel entonces Cuando estaba Cuando estaban Todos los rieles Entonces Fleteros Y infinidad Eran cinco creo Puro rieles Y Y nos iba Nos iba muy bien Se llamaban Los forasteros Forasteros Nada más forasteros Si forastero Forastero Grupo forastero Si porque creo Que el nombre Nunca lo pudo usar Creo que había otros Yo una vez le pregunté Creo que había Otros forasteros De Chihuahua O no sé dónde Y su papá Pues es bien antiguo Yo creo que tenía más derecho Si Desde que estaba López Tijerina Los forasteros Exactamente Entonces Y también Igual se acabó Porque ellos entraron Con intenso Fíjate también Los jaló intenso Si Los jaló intenso ¿Se desarmó El cuadro O cómo está la cosa? Si se desarmó El cuadro ¿Cómo estabas tú con él? Si Ok ¿Y tú ¿Para dónde te vas? ¿También te vas con intenso O no? No No Ya estaba el cuadro Que con Ángel Creo No me acuerdo Quién estaba ahí La verdad Este Igual quedé Quedé ahí flotando Un tiempo Y seguí como Con este Con doble filo Doble filo Empecé a Ese fue siempre El de base Por así decirlo Si Si estuve haciendo ahí Este Varias Varias cosas Y luego después Este Vuelvo a hacerle el paro A A A Pit Me pide el paro Esporádicamente A preciso Si Me dice Oye échame la mano Bueno pues está bueno Pues yo iba por Por la lana O sea Negocio Entonces No está mal tampoco No para nada Este Fui Y luego Ya decidí no ir Leí las gracias Le dije muchas gracias Pit Por esta oportunidad Y todo Pues es que Me voy a dedicar Este A A A un mes sabatino Fue lo que le dije Y ya Y así pasó Un mes sabatino No querías trabajar con preciso O sea no quería trabajar con nadie Porque yo quería hacer lo mío O sea yo ya estaba Armar un grupito Si yo ya quería armar lo mío Y en ese entonces Me invita Sale Me manda un fuerte abrazo A este Al vampi Al certero El vampi Fue Habló conmigo Me dijo Vente compadre Cállate aquí Y luego le digo Compadre si voy a ir Le digo Pero yo traigo La cosquillita De ser lo mío Fui y me calé Y todo Y así O sea pues Si me Me sabía las canciones Todo Yo creo que también pues Ya tallé un poquillo Yo de colmillo ¿No? En el acordeón Y este Pues me volvió a decir ahí Le digo No hombre compadre Muchas gracias Le digo Espérate Traigo este Esta cosquillita Y ahí es cuando Sale lo de Relampaguitos Relampaguitos Este Bueno Primero que nada Compadre El nombre Relampaguitos Cómo surge O Más bien La idea de agarrar Pues tú dijiste Ramón Ayer La Casina Él usaba Pero Relámpagos Es otra cosa Se cose aparte Ramón Ayer Los Bravos Es una cosa Y Relámpagos Es otra cosa Muy distinta Ok Mira En aquel entonces Pasa algo muy curioso Gustavo El anterior cantante Relampaguitos Estaba con Chuy Chuy Muñoz Estaban ellos dos juntos Sí Estaban ellos dos juntos Creo que él también Estaba con un grupo Que eran los Ex músicos de intenso ¿Cómo se llamaba ese grupo? No me acuerdo Que eran los Ex músicos de intenso El de las tumbas Ah notable Notable Él estaba ahí En esa época Ya no había nada O sea Entonces Cuando te digo Que Que Se llevaron a Chuy Al evento de Preciso Chuy dejó Morir a Tau Ok Para irse a ese evento Ok O sea De cuenta que le dijo ¿Quieren otra hora? Algo así Entonces dijo Chuy No, no puedo Porque ya me voy con Preciso Y se fueron Yo no conocía a Gustavo Entonces No sé Y creo que Pete Le dio el teléfono A Gustavo Mío Que porque Ocupaba un acordenista Que no sé qué Bueno La historia Es de que Igual Lo mismo Gustavo En aquel entonces Andaba buscando Un acordenista Y yo andaba buscando Un cantante Nada más Estaban ustedes dos Nada más O sea Digamos Tú solo Y el solo Sí Entonces Yo ya conocí a Pablo Entonces Hay un amigo En común Este Bueno Yo se lo presenté a Gustavo También se llama Gustavo Cumpleaños Y me dice Oye Ángel Pues consíguete un grupo Para que veas a mi A mi cumpleaños Échame la mano Y que no sé qué Yo no tenía cuadro Y yo chinga Bueno pues déjame buscar A ver qué onda Y le iba a hablar a Pablo O sea Pablo El de Bravijos Digo Oye pues vamos a Echar Vamos a echar el palomazo Digo Echar ahí el eventito este Y luego Me dice mi mamá Oye te habla un tal Gustavo Y le digo Ah pues Qué onda compadre Oye no Eres acordeonista Sí Ah pues yo soy cantante Mira sí Está bueno Le digo Pues sabes qué compadre Pues yo tengo un evento El viernes Le digo Cómo ves Te quieres calar Nos calamos Le digo Y si te gusta Y hacemos ahí un contorreno No pues está bueno Así quedó de la chingada Llevé un baterista A Jacinto Este Hermano de Rosendo El que te dije Que afeció que De oro en polvo Sí Exactamente Él toca la batería Tiene ahí sus transmisiones Ahí en En la mera esquina De De Bartolomé Mitre Todavía está ahí Suspensiones Perdón Todavía está ahí Sí todavía está ahí Un saludo para ese taller Sí Alvarados Suspensiones Alvarado Alvarados Un saludo para ellos Recomendable Muy recomendables Entonces Me llevé a él Porque eres baterista Y él me consiguió el del BASE Y sin llevarme el cuadro Entonces No pues sí Nos aventamos la rola Nos gustó y todo Y me dice Oye compadre No quieres entrar a un grupo Y yo ching Otra vez Otra vez Sí Entonces Pues será para Notable Entonces ya cuando pasa eso Le digo Bueno pues te echo la mano O sea Notable Pues en Estados Unidos Yo no sabía Yo no sabía Las broncas que tenía él Con el nombre Porque había dos notables Y Sí Todavía hay ahorita Otro notable que iba en México Bueno Sí Yo iba sin saber Pues total Ellos se bronqueaban Se bronquearon ellos Porque Pues estaban Había Fricciones con el otro nombre Y se pusieron visible Y yo le dije A todos ¿Sabes qué? Muchas gracias compadre Yo ya no quiero Trabajar contigo O sea Así no Este Pues total Pasa como un mes Un mes Algo así Y va y me busca la casa Me dice Pues vamos a jalar aquí compadre No sé qué Le dijo Bueno pues bueno Y ya empezamos a De hecho están los videos ahí Los primeros videos están De relampaguitos De relampaguitos Que estamos en Farra Farra Él y yo estamos en En mi casa En el taller de acordeones Este le digo Pues vamos a grabar Vamos a ver qué Y pues una de relámpagos O algo O de sí No sé De Ramona y ya le dijimos No pues Tengo miedo Y empezamos a tocar Tengo miedo Pero Pero lo que sí veo Es como Con notable cantaba Muy diferente Y con Con relampaguitos Ya le hizo más rasposa Eso que te lo responda Él compadre Porque Bueno O sea Esta es la evidencia Discográfica Ah bueno No me baso en que O sea Es una evidencia Discográfica Pero sí Fíjate que Después de ahí Yo sí le dije Le dije Oye no te han dicho Que se te parece la voz A Cornelio O sea Arraja Y él dice No pues sí Este Sí me han dicho Le dije Vamos a darle por ahí Sí Y es así como empieza Lo que viene siendo Relampaguitos Relampaguitos No realmente Yo el comentario Se lo hice Yo fue cuando le dije Le dije Yo no me puedo cambiar El apellido Eso fue lo que le dije yo Yo no puedo cambiar El apellido Porque a mí Mucha gente me conoce O sea bueno A lo mejor Mucha gente De que yo De mi área De que van a decir Ah no Es pequeño Entonces le dije Pues yo a ti no te conocía Y yo creo que nadie te conocía Entonces yo creo que tú sí Tú sí puedes Ponértelo reina Digo pues es un hombre artístico ¿Él viene de Estados Unidos? No ¿Es de aquí? Creo que es de Matamoros O no sé Algo así Pero Lo conocí en Monterrey Aquí en Monterrey Todavía no estaba tan quemado O sea Es la persona de él Exactamente Ok 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 Bueno ya todo va Tiene sentido Entonces Relampaguitos Primero que nada El nombre Pues ¿Te ocurrió a ti O a los dos? ¿O cómo surge ese El nombre realmente Fue cuando De hecho no teníamos nombre O sea Era pues ahí viene Ángel y Gustavo Ángel y Gustavo Sí Pero como empezamos A tocar más de Relámpagos Este Sí había comentarios Que nos decían No pues este Vamos a A Los Relampaguillos Eran los Relampaguillos Ah Que no sé qué Y nos decían así Relampaguitos Relampaguitos Sí Por Relámpagos No podíamos ponernos Entonces A mí se me ocurre Registrar el nombre Yo lo pagué Porque Sí es un show Es un show Yo no sabía Sí sí Yo no hice El trámite Lo hizo una Una amiga Entonces me ayudó Abogado y todo Ya me ayudó a registrar Sí 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 Entonces de ahí se quedó Y se quedó Y se quedó Y Nos empezaron a buscar representaciones De hecho Realmente cuando Relampaguitos pegó Pegó por mi canal de YouTube Ok Porque los suscriptores Que tenía En aquel entonces Cuando veían los Los este Los videos Mis alumnos Dije Lo voy a subir aquí Pero en aquel entonces Mil reproducciones Eran Ay guau O sea es que ahorita ya La gente está acostumbrada A ver cien Cien mil va Pero en tus tiempos Me imagino que si era Un número fuerte ¿Verdad? Sí Y a mí siempre me gustó Invertir O sea en cosas Para el En pro Y siempre Siempre te Siempre te Tienes Esa espina De registrar Los nombres O sea de que estabas Chao Joven Pues O eso ya fue después Sí Eso fue después Por todo lo que pasa Ok Este Pero no Ahí Ahí yo creo que La amistad que tenía Que tengo Fue la primera que me dijo Oye debes hacer esto Debes hacer lo otro Por esto Protégete Por esto Sí Entonces Pasa ese Ese detalle Con Con nosotros Y Los alumnos Nos empezaron Ay que padre Que Este Que chido maestro Maestro profe Como me decían Yo no los conocía Porque eran en youtube Y Clases de acordeón Y todo Y Me acuerdo que Los primeros videos Que subí O sea Los que estamos De negro Y así Ya 15 años 14 años Este Yo compré Una cámara en copel ¿Qué tipo de cámara Era una sony O algo Era una canon Ah De las De las acá Chidotas Canon De esas que se abren así Que circulitos Que la grabas así Ah La típica Que se daría Que se daría para acá La punterita Sí Exactamente Sí Entonces Me acuerdo que Le digo a Alejandro Lozano Oye Préstame tu quinta Ahí en Escobedo Va a hacer unos videos Y en aquel entonces Este Lo que se me ocurre a mí Que nadie lo hacía Y eso sí me siento Muy orgulloso Fuiste pionero Exactamente En que Saqué el audio De la mezcladora Al video Al video Porque todos ponen El audio Que se da En el evento Ambiental Entonces Eso ayudó mucho Que relampaguitos Lo voltearan a ver Claro O sea La gente No te perdona No te perdona Una mala calidad De audio Yo también aquí Lo he visto En la bravata Si el audio Si el audio te falla En el video No va a pegar la entrevista Ok Entonces A ver Chécale el audio aquí Si todo está bien Entonces en tu caso Fue igual O sea Si todo Estaba bien chido El audio Entonces La gente Lo volvió a llamar O sea Yo no le sabía A ecualizar Claro No Pero el baterista Juancho Este Que teníamos en ese entonces Pues él le sabía La mezcladora Y nos Nos ponía ahí Más o menos Y todo Entonces yo llegaba Con el Sony Vegas Que realmente El que me enseñó A utilizar el Sony Vegas Fue Gerardo del Prado El Sony Vegas Yo también lo uso todavía Bueno el Sony Vegas Pero él me lo enseñó Porque yo hacía Los tutoriales de acordeón Ya ves que cortas Pegas Cortas Pegas Entonces de ahí empecé Y también me gusta mucho editar De hecho el 90% 95% De los videos Que ven ustedes De relampaguitos Yo los he editado Actualmente Si Casi siento el 90% ¿Tú ya sigues usando el Sony Vegas O usas ya Ahorita Final Cut Final Cut Y en celular también No Casi en celular Ya no los hago Este Por lo general Es en el escritorio Si porque te da más facilidad De que Enfocado en puros videos Ahorita ya tenemos Este Como quiera uno de redes sociales Daniel Reina El si es Reina El si se pide Reina Ok De Ciudad Victoria Aclarando Este que me ayuda mucho Me quitó mucho trabajo La verdad Que bueno Que me apoya bastante Hay que diversificar a veces Si 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 Entonces Nos ayudó mucho eso Nos ayudó que Lo subiéramos a la página A mi página A Youtube Este Creo que todavía no había Facebook Que fue 2000 Que Pues 2000 Es que Facebook Es que Facebook Llegó como que En 2002 2008 2009 Salió Facebook Estaba en todo Porque me imagino Que estaba el chat No el messenger Messenger Te acuerdas Que te mandan zumbidos Exactamente Bueno Y Y Nuestro primer trabajo Por Youtube Salió En Chicago En Chicago Ya con relampaguitos Entonces Este Mando un saludo Todavía un buen amigo Luis Aviña Que nos llevó Para Chicago Fue nuestro primer trabajo En Estados Unidos ¿Tú ya habías ido Para allá O Tu primera vez Con Notable Ah si Si llegaste a viajar Con Notable Si Fueras O sea bueno Ahí en Valle En el Valle En todo el Valle Si O sea pero no era notable El original O sea era otro notable O sea que íbamos Lo que te decía Eso es a mi Y no me gusta Ya Entonces ya pues yo decidí Si porque la gente te ve Y se da cuenta Esto no somos originales Si si no Que mal peces Este Y pues así Digo ya fue Fue creciendo el grupo Nos fueron aceptando Las Como platicábamos Anteriormente Las cumbias Este De hecho La canción de las tres Precisamente Pues se grabó Porque a mi me gusta Lo Vallenato Lo Vallenato Exactamente Oye pero bueno Relampaguitos Este Relampaguitos Que te iba a decir Antes de irme a esa parte De las cumbias Porque Me causa mucha curiosidad Eh Trabajaron Primero en Estados Unidos O primero en Monterrey O sea Trabajamos aquí Igual Yo lo que hacía Y yo se lo recomiendo A todos Digo porque Yo siento Y voy a decir algo Que a lo mejor Le va a caer gordo A mucha gente Bueno no a mucha gente Sino a ciertos músicos Eh Y es como una recomendación O no sé O una O una observación Yo siento Yo siento que toda Toda la gente Todos los grupos Del Valle Nos ganaron A nosotros Aquí en Monterrey O en este Que somos pioneros En la música Cumbia norteña Como Salomón Roble O sea Podemos decir Muchos grupos Que han salido Muy buenos De aquí De Monterrey Yo pienso Que los grupos Del Valle Nos ganaron Porque aquí Se dedicaron A hacer farfaras Bastante ¿No crees? Y no sacrificaron Decir No dicen ¿Sabes qué? Me va a tocar 500 pesos menos Pero voy a formar un grupo Entonces Eso fue lo que yo hice Con Relampaditos Yo llevaba A los cuatro integrantes Cuando ya estábamos Los cuatro Y yo sacrificaba Mi equipo Sacrificaba mi sueldo Sacrificaba mi gasolina Sacrificaba muchas cosas Para llevarme a todos Entonces Si yo cobrara 2.500 pesos Yo les decía Dame 4.000 pesos Por dos horas Éramos cuatro Cada que mil pesos Mil pesos Aunque yo pusiera el equipo Aunque yo pusiera el audio Aunque yo pusiera Mil pesos Entonces Ahí será la promoción Y dice Ah, ¿todo el grupo completo? Sí, todo el grupo completo Entonces De ahí Empezamos a los bares Y en los bares Nos pagaban bien O sea, Relampaditos Empezó en bares También ¿Sí pagaban bien los bares En aquí en Monterrey? A nosotros nos pagaban bien En la fama en Agua Porque aquí Nos llevó De hecho Perdón Nos llevó Chuy Peligro El de Peligro Fuerte abrazo Chuy Reyes Sí, todos ellos O sea, ellos nos recomendaron ahí El tema se pide Reyes ¿Verdad? No es Ok Aclarando Entonces Este Ellos nos llevaron ahí Ya después nos querían pagar menos Yo También decidí No, ya no Ya no Porque después Este Es que primero que No, te doy 8 Y luego 7500 Y luego 6 Y luego 4 Y luego Ya, me ¿Te diste cuenta que la música se devaluó un poco? O sea, en los bares De que Ya cualquiera Este Te regateaban ¿Verdad? Hasta A una audición Te la No te la pagaban Yo creo que eso es como inevitable Porque es como Como si tú compras un vaso Pero acá la competencia es el otro vaso Como la oferta y la demanda Esa oferta y demanda Entonces O viene la juventud arrastrando O viene un grupo bonito O sea Aunque toque Feo Pero al empresario a veces dice Pues tocan las mismas cumbias O tocan lo mismo Entonces ¿Qué es lo que Un grupo debe hacer para cobrar bien? Este Que cobre lo justo Que se atrevan Hacer inéditas Que se atrevan a hacer algo diferente Algo nuevo Algo Tu estilo Pues Ya es que si No te puedo O sea Yo te puedo decir mi historia Yo te puedo decir O sea Lo que a mí me funcionó Claro Más no a todos les ha funcionado Porque muchos relampaguearon Conozco a muchos Después de ustedes Sí, ¿verdad? No, anteriormente también También relampagueaban Sí, también relampagueaban Muchos Sí, pues Inclusive Si te fijas El nombre Relampaguitos Primero lo usó Fidencio Ayala Con este Luis José Luis Reina Hicieron los relampaguitos Fue que nos quedamos Firmes En la decisión que teníamos O sea Era esto norteño Aquí, aquí, aquí En esa época Era cuando llegó Lo alterado El alterado vino A desmadrar Todo lo norteño ¿No crees? O sea Ya todo era alterado Y muchos grupos Y muchos grupos de aquí Se cambiaron alterados Y no sabían qué hacer Porque en las En los Bares O en los lugares Te decían Oye de fulanito y tal De los inquietos O de no sé quién Entonces Pues Para trabajar Se tuvieron que adaptar Y lo que hicimos nosotros Es no No, no, no O sea No Dale por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Tu estilo Tu set list Tu set list Y me ha tocado Mucha gente Bueno, no mucha gente Pero dos, tres personas Que me han dado las gracias O sea que me dicen No, gracias a ti Estoy trabajando ¿Por qué? Porque rescataron La música norteña Aunque existen Los invasores Existen Sí, eso siempre han existido Pero me dicen Lo que pasa es que Nos piden la de Tengo miedo Con relampaditos Oye Te voy a contar Lo que a mí A mí me pasó Desde mi trinchera Personalmente También te lo puedo decir Aquí en tu cara Este Yo También farafareo O farafareaba O todavía farafareo De vez en cuando Llegó una Llegó una temporada Creo que fue Antes de la pandemia Que la gente Te estaba pidiendo Temas De los relámpagos Pero Te decían Eh, tócate Tócate Puedes Puedes De relampaguitos Tócate Tengo miedo A las tres Este El wiri wiri Y yo por dentro Pérense Si eso es De los relámpagos Bueno Menos la de las tres Pero Pasó esa Esa confusión Entre la gente Que relampaguitos Fue tan fuerte Que a la gente Se le olvidó Los relámpagos Ahora llamaban Relampaguitos Yo lo viví Y lo aprecié Bastante Dije bueno Le está pegando Muy fuerte Relampaguitos Pero llega la pandemia Y desde mi perspectiva Creo que se paró A relampaguitos Bueno Calentó más los humos ¿No crees? Bueno Ya Cuando Sucede La separación La que realmente O sea No es grato hablar O sea No No me es grato hablar Porque yo lo dije En un video Que yo no iba a hablar Del problema ¿Verdad? Este Simplemente ya Teníamos Metas diferentes Y teníamos Este Pensamientos diferentes Se dijeron muchas cosas Él dijo muchas cosas Muchas cosas no son ciertas Este Mis respetos Ya Yo ya no lo hago en la vida O sea Me refiero que Si él triunfa No triunfa Yo estoy bien Conmigo Estoy en paz Este El grupo que tengo Cuando Cuando hubo la separación Criticaron mucho a Julio Al principio Ahorita Yo pienso que ya Mucha gente Ya Ya aceptó O ya se dio cuenta Que Que por lo único Que quería relampaguitos Es seguir trabajando Y no andar en chismes Que fue lo que Que empezamos a hacer Empezamos a trabajar Gracias a eso En la pandemia Siguieron la empresa Jocar Este Creyó en el proyecto Siguió creyendo en el proyecto Y Hasta la fecha Siguimos trabajando Siguimos trabajando No Nos dedicamos Sobre todo a eso Porque realmente Si hubo De aquel lado Hubo muchas Muchos comentarios Muy fuertes Y muy feos Sobre Mi familia Sobre muchas cosas Y yo traté Pues como que Bueno Pues ya Tendrá sus razones Y yo Pues las mías Pues no las voy a decir Al público Porque Pues no soy así Claro Claro Entonces Este Bueno Quisiera irme un poquito Atrás en el tiempo Yo te comentaba En llamada Se me ocurrió Dije Pensé Dije Pues es que Relampaguitos Estaba bien fuerte Yo me acuerdo Que la gente Ponía los Los envivos De Relampaguitos En su En sus En sus borracheras Ponían todo Live completo Y Relampaguitos Y el animador Creo que El pariente El pariente Este excelente animador Este Sonaba O sea Era antes del secreto Porque después Después se lo llevó secreto Todo ese mérito Se lo llevó secreto Se lo llevaron los dorados Se lo llevó frontera Actualmente Porque hicieron Un estilo De los lives Para las pedas Para el Wiri Wiri O sea Todo eso La verdad Ustedes abrieron La brecha De los lives Y Te soy honesto La gente Prefiere más Los lives Que las de grabación De estudio Es algo bien curioso Fíjate Que nos sigue pasando Con Relampaguitos A veces Estoy cuidando una luz O estamos cuidando Este video No Que salga Que no salga Este granito Y que no sé qué Y que Esta Está arrugada De repente Oye Lo hacemos en un patio Así Con media luz Y todo 400, 500 mil reproducciones En un día Ay güey Pero por qué Y es la misma Que grabamos Con Con este Con cámaras profesionales Y esto Y no pasa nada Es algo bien curioso Es un fenómeno De De orgánico Que se ve orgánico La grabación Exactamente O sea Espontáneo Naturalita Si Si O sea No le entiendo A veces A veces Me pongo así A pensar Cómo es Cómo es Entonces No hay un secreto El secreto Está en el valle En el valle Saludos Para el secreto Fíjate que Este Yo siento que eso Y aparte Este Si Todos los del valle No se durmieron En sus laureles Como dicen La verdad Hicieron un muy buen trabajo Y también Lo que hizo Frontera La verdad A mí me Me llamó mucho la atención Y me Ponte a pensar O sea No es imposible Llegar a ser El primer lugar Norteño O sea Es algo De No de envidiar Sino es algo De sorprenderse Y decir Oye Pues si ellos pudieron Yo también puedo Claro que sí Es motivación Exactamente Y aparte Son rachas O sea Aquí lo complicado Es mantenerse ¿No crees? Bueno Esa es una meta Que yo tengo Desde hace muchos años Hubo un tiempo Donde Hace No te miento Hace como un año Hace como un año Este Me puse a pensar Preocuparme O sea Realmente me preocupé Y dije Oye Pues a dónde quiero Llevar relampaguitos O sea Qué es lo que está pasando Porque Hay rachas Que dices tú Oye O sea En aquel En la pandemia Pues sí Sí trabajamos Y todo Gracias a Dios Relampaguitos Desde que inició Hemos tenido trabajo O sea Se para dos semanas Y todo Pero casi siempre Gracias a Dios Hay trabajo Pero vinieron Las Las ondas Estas del valle Y todo eso Entonces Pues se cotizan más Empiezan a Así A ver Más Más este Grupos Voltean a ver a otros Entonces Después yo dije Bueno Pero la música norteña Desde que yo me acuerdo A mí me ha dado de comer Bastante Sigue la música norteña Entonces Me pongo a pensar Ya desde que yo conozco La música de Ramón Ayala Para mí sigue siendo Un mentor Y un máster O sea La verdad Yo lo admiro mucho El señor Ramón Ayala Todo lo que ha hecho No hombre Este Mucho repertorio No crees Muchos éxitos Bastantes Y por épocas Y también este Pues todo lo que ha hecho Exactamente Él como que No he tenido El placer De hablar con él Pero yo me imagino Que cada cantante Le daba como que Su época Cumbia Su época Bolero Su época Corrido Su época Esto O sea Como que Entonces Cambiantes Pero sigue siendo La música norteña Entonces yo Yo ahí cuando dije Bueno no La música norteña Sigue dando Y dando Y dando Y dando Y gracias a Dios Pues donde quiera que vamos Nos va bien O sea Con la gente Si van 200 300 gente A vernos Nos va bien O sea Nos vuelven a pedir O sea Repetimos el lugar Eso es lo que Lo que me mantiene Todavía aquí Entonces Bueno Mucha gente Volteó a ver A los relámpagos del norte Gracias a ustedes Porque ustedes Trajeron esa música Que estaba casi Casi Abandonada Es casi Casi de culto Porque fue otra generación Los 60 Este A mucha gente De la juventud No le tocó Le tocó más Los invasores Los callantes Pero los relámpagos Este Su música es muy compleja Toda la influencia tejana De los De conjunto Bernal Este La verdad Te soy honesto Este Ustedes Resurgieron Eso que estaba Casi casi En el olvido Inclusive Ahí me dijo Fidencio Una vez Este Que Le dice a Ramón Oye Ramón Vamos Pues Mete a este cantante Que canta como Canta como Como Cornelio Reina Y haz un Tributo En tus plantaciones De los relámpagos Porque no tocas nada De relámpagos Más que la baraja De oro Entonces Yo Inclusive Ni Ramón Ayerla ya toca De relámpagos O sea Casi casi Lo tienen Olvidada Es que Yo creo Que pasa Esto Esto Una Y nos pasa Seguido A nosotros Por ejemplo A Julio A Tato El baterista Julio el cantante O sea José Agüicho El del bass Alan Animación Y a mí A veces estamos Escuchando canciones De Ramón Ayala Y de relámpagos Y esto Y las tocamos Las montamos O sea Musicalmente Nos gusta Y nos gustan Los tonos Y nos gustan Todavía Está bien bonita La subimos Veinte No sé Doce mil reproducciones ¿Cuántos días? Una semana Y subimos ahí unos ojos Cuatrocientas mil reproducciones O sea Es algo Que A veces Yo le quiero mostrar Al público A la gente Miren esta canción Está muy bonita Para que la escuchen De aquellos años Y esto Y no pasa nada Es que el público Pone algo diferente Y como que no lo digieren Pero la clave Es insistir 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 Pero sí Definitivamente Un clásico Siempre va a jalar Siempre va a jalar Un clásico Una vez Tuve una discusión Bueno No fue una discusión Yo creo que antes Me ganchaba más por Facebook Yo soy de las personas Que casi no hago eso O sea No Bueno No lo hago realmente Pero una persona puso Oye Y no se aburren De tocar lo mismo O sea Era un músico Y no lo voy a decir Quién Pero Si era así como Que un conocidillo Y luego O sea Pero Pues si la gente Me lo está pidiendo Hay unos ojos Digo Me está pidiendo ¿Cuál era? El disgusto Porque Porque sí Tenemos el disgusto aquí El disgusto en Zacatecas El disgusto en la casa El disgusto en no sé dónde Y tenemos siempre O sea Igual tenemos Baraja de Oro En la casa O sea El mismo La misma canción En diferentes locaciones Claro Pero si la gente Te está pidiendo En el baile O sea Eso quiere decir Que no se aburren Así es Y también dijo Esa misma persona Dijo Sí Pues tocar música Sencillita cualquiera Uh Es que también pasa mucho Eso entre los músicos Que se retan Entre unos a otros Yo toco de cachorros Yo toco de tejanas Yo toco complejas Y tú tocas las Las de invasores O sea Inclusive Es complicado Cantar las de invasores Fíjate que Y cantar No tocarlas igual Fíjate Fíjate que Hubo Una etapa Y te voy a ser bien honesto Una etapa Donde Cuando estaba la separación Estaba muy Muy feo el ambiente ¿De invasores? No De relampaguitos De relampaguitos Bueno no la separación Porque pues Yo Pero fue en pandemia ¿O no? Sí Fue en pandemia De hecho Por eso a veces Uno dice Que los tiempos Son perfectos Claro que sí Este Y como dicen O sea Yo realmente Yo ya tenía Bueno A Julio Julio Arrete Ya lo conocí Desde hace mucho tiempo Hace como cinco años atrás De Antes de La separación Y él me mandaba videos Y me decía Cuando se ofrezca De hecho no calía Ningún cantante A nadie Le dije Oye Mándame esto Mándale así Entonces me lo mandó Me pareció Este A lo que voy Es que Lo que tocaba Lo que acabamos de hablar Yo estaba bien preocupado Porque Porque pues Gustavo iba a ser su grupo ¿No? Claro que sí Y yo iba a ser mi grupo O sea Los nuevos integrantes Entonces yo estaba preocupado De que ¿Qué van a decir si me equivoco? ¿O qué van a decir esto? ¿Qué van a decir aquello? Entonces en aquel entonces Era como una presión para mí De que Nos van a Pues ¿Qué piensas? Te van a comparar Van a comparar ¿Qué va a ser aquel? ¿Y qué va a ser este? Entonces yo Les metía mucha presión No, no se equivoquen No, no se equivoquen No, esto, no, lo otro De hecho Nos ayudó mucho Que a todos les gusta Relámpagos y Ramón Y esto O sea A todos nos gustan Nos ayudó mucho Porque Cuando hicimos la separación Que empezamos a subir los videos Subimos como 13 videos Y todo Y estábamos todos nerviosos Bueno, ellos más Porque ellos nunca habían hecho eso Claro Yo estaba como que era Un poco más curtido Entonces Ellos estaban así nerviosos Y Julio sobre todo O sea No se soltaba Ahorita si lo escuchas La verdad Canta muy bien Canta muy bien La verdad En aquel entonces Pues yo O sea Estaba Pues tratando de imitar Y tratando de hacerle así Entonces Sí Este Pero yo me fijaba mucho No, aquí te equivocaste Otra vez Y yo me equivoqué aquí Y otra vez Y otra vez Y ahorita no Ahorita fíjate que yo O sea Somos humanos Entonces a veces hay una canción Que la saqué ayer Y se me olvidó hoy ¿Por qué? Pues porque No la ensayé Oye, pero salió muy bonita Y me equivoqué ahí Dame eso Porque realmente El único que me critica O que nos puede criticar Es un músico Eso es su ley Entonces No hay peor enemigo Que otro músico De un músico De otro músico Entonces yo ya Eso ya descansé O sea Entendí la lección De que yo no voy a tocar Para ti O sea, bueno Me refiero que Claro, si eres un admirador Pues sí Pero si me vas a estar criticando Siempre, siempre, siempre Pues no O sea Tócale al público Exactamente Y fíjate que hace poquito Escuché un Un podcast No me acuerdo De quién es No me acuerdo No sé ni No sé ni qué persona es Pero dijo esto Dijo Hay músicos Que tocan para músicos Claro Y hay músicos Que tocan para el público Claro Y son excelentes músicos Pero saben Que deben de tocar Para el público Así es Eso es ley Y Y hay músicos Que te ven Y a ver Déjame Eso es ley Eso es ley Entonces Yo me considero Que toco para el público O sea Sí No me considero Un mal músico Pero tampoco Un virtuoso músico O sea O sea Sé que O sea Lo que hago Si me lo propongo Lo hago bien Entonces Pero también Estoy en el En el Ya en esta etapa De mi vida Donde En la etapa del grupo Que Que si estás tú Yo no te voy a presumir algo O sea Yo voy a tocar lo que yo sé tocar O sea Pasa mucho eso ¿No? Que estás tocando Y está otro músico ahí Y como que le quieres dar de más ¿No? Sí Te pasa también a ti En tu momento En tu momento Sí No Yo eso lo dejé Desde que estaba con Foraster O sea Yo eso hace mucho tiempo Digo Y aparte Realmente Los que realmente Nos conocemos O sea No nos andamos tirando Nada Al contrario Se respeta Contrario Súbete Échate un palmazo Tócale aquí No tiene nada malo Y el error que a veces comete uno Es Está otro músico Y a veces vas No me me equivoqué Es lo que dice Y el otro ¿Qué te dice? Tu amigo te dice No me dicen a todo O sea No me no te preocupes Esos son amigos de verdad Sí exactamente O sea Y el que no No me la regalaste Digen feo Así no va Estás bien mal Y ensaiga la canción Sí ya sé Esos son los malos Los que no son amigos Exacto Oye No pero pues Todo bien Hay un poquito del pasado Yo me acuerdo que también Relampaguitos de repente Entró Mario Padilla Eso ¿A qué se debió Ese chisguete De Mario Padilla? Estuvo curioso Pues mira Es que lo que te digo Ya hablar de esos temas No soy muy grato Pero Sí Realmente Había muchos O sea Batallamos mucho Con beisistas Y bateristas El que estaba antes También tuvo con invasores ¿No? Uno El último El que están los en vivos En el escape Ah ese ahorita Están con invasores Invasores Luis Perales ¿Cómo se llama Luis Perales? Luis Perales Un saludo Yo los llegué a ver a ustedes En vivo Me estoy acordando En un meeting Meeting de campaña De Peña Nieto Ah sí En el 2012 Yo estaba entre el tumulto De gente Entre puros acarreados Puros acarreados Pero yo fui a verlos a ustedes Y lo tocó también duelo Ah ¿Te acuerdas? Sí sí Cómo no De hecho nos agarramos Hasta salimos en un comercial Sí De Peña Nieto ¿Me acuerdas? Este Bueno Respecto a lo que hablas Es que No es muy especial Gustavo En ese entonces Entonces No podían Batallábamos mucho Con No se querían quedar ¿Quién era el líder De Relampaguitos En ese entonces? ¿Eran ustedes dos? Sí O sea cuando Cuando realmente Mira O sea aquí lo que voy a decir También es algo muy Muy personal mío Claro Este Realmente Empezó Empecé yo Yo para no tener problemas Porque el grupo Para que el grupo Camionara Este No 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 decía nada Veía cosas Y no decía nada Entonces La administración la tenía yo Después la agarró Gustavo Se la pasaste Para diversificar Pues mucho No porque Porque él Este Pensaba Cosas malas Mías Dije Les confía del de los dineros Exactamente Entonces Mete otra persona Un amigo de él Y ahí empiezan a hacer sus cosas Claro Entonces Yo para no tener O sea broncas Porque a mí me gustaba el proyecto O sea yo siempre Era pues dale 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 Pero ya después Pues pasa el tiempo Y te das cuenta Que no es como tú pensabas Sí Y era Era este Un 50 y 50 En todo Y después este O sea me refiero En todo de lo económico También de inversión De inversión Sí Inversión Iguales Todos Eran partes iguales Ustedes dos Y le pagaban sueldo A los músicos que entraban Exactamente Entonces este Ya después de ahí Pues te digo Pues me di cuenta Que no era No se estaban manejando Las cosas como Como me decían Claro Y ya Pues yo decidí Mejor ya Ya decirle a Gustavo Que ya no quería Que estuviera en el grupo Porque es tu Es tu agrupación Estar registrado Sí yo le hablé Yo le hablé a él Y le dije que ya no quería Que trabajara Que somos socios Me imagino Pues ya sé Este Pero bueno Digo Esas son cosas que Para mí no son No son gratas Digo Estuvo muy Muy feo ese pelo O sea Bueno esa onda Esa situación O sea digamos que Que el dinero no se para Pues sí O sea Yo creo que sí Pudimos haber hecho más cosas Pero ya los pensamientos Estaban muy diferentes Y había mucha gente Involucrada De parte de él Entonces yo ya Yo ya no estaba a gusto Claro Con sus cosas Entonces era mucho para allá Mucho para allá Mucho para allá Y muchos músicos Cercanos Pues me decían Oye O sea Ahí hay algo raro O sea Lo veían ¿Verdad? Sí se ve Entonces Eh Digo No sé si tú Has seguido después Después este La trayectoria de Relampallitos Después de De que ya no está Gustavo Este Pues yo seguí con el mismo proyecto O sea Yo seguí con la misma Oye Y con tu nuevo vocalista Ya es que Gustavo Hace mucho el raspado Que yo no lo Yo no se los No se los aconsejo A los cantantes Porque eso Te lastima la garganta Poco Poquito No es recomendable Usarlo Poquito Pero no todo el tiempo Entonces Tú cuando Entró tu nuevo vocalista Le piste Que hiciera el raspado O no Yo Yo le dije Que le diera Como Cornelio O sea Yo no Yo no Nunca le dije Hable como aquel De hecho Cornelio Cornelio no raspa la voz Tanto O sea No Es que miren Si realmente Si son observadores O si se fijan Realmente Cornelio No tenía la voz así Le hace así como Exactamente O sea Si realmente Observan O más bien Escuchan Este Julio le da más parecido a Cornelio O sea Lo que es Entonces Cuando Hacen El en vivo Que se junta Los relámpagos Con Ramón Ayala Y los bravos Ya se le escuchaba La voz a Cornelio Cansada Exactamente Si es cierto Más no cantaba así O sea Cuando estaba joven No cantaba así Sentaba más limpio Exactamente Entonces ahí es donde Se parece la voz de Gustavo O sea Trato de imitar La etapa de Cornelio Cuando ya estaba cansado Exactamente Porque si ustedes Se van para atrás No es así O limpio Y muchas Muchas Este Bueno no mucha gente Realmente no hubo Muchos Este Si 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 hubo críticas Pero cierta gente Criticaron ¿Criticaron relampaguitos Pero la gente De Gustavo O sea Era como que Como que se quedaron Con esa daga De que no Que él canta mejor Perdón Si no pasa nada Entonces Pero realmente Si observaban bien Si lo escuchaban bien La idea principal Está Está Que es como Relampaguitos Relampagos Y Julio Pues lo hace muy bien La verdad Entonces Te tocó Te arremar el grupo Porque pues Se va Gustavo Y lo siguen los músicos Literal O sea Siguen a la voz Fíjate que Que Yo no le hablé a nadie O sea Yo realmente Yo no tuve Yo no Dije Vente conmigo O vente conmigo No O sea Yo ya sabía que se iba a ir con él Por obrías de razones O sea Porque O su compadre Su amigo Lo metí yo Este Pero realmente Digo Los que conocen La trayectoria de Relampaguitos Los originales Originales Nunca hubo originales O sea Nomás Gustavo y yo Oye Si acaso el pariente Que se fue después El pariente Un saludo para el pariente Pero históricamente En los grupos Te estoy hablando De los invasores Cadetes Linares Todos sabemos Que el nombre vende Aunque tengas la voz Perfecta Pero el nombre vende Y yo creo que Relampaguitos Hizo un muy buen nombre Dentro del mercado De la música norteña Que inclusive Podrás cambiar elementos Pero Va a seguir fuerte Porque Es un nombre Que ya está posicionado Pues eso Eso es Se trabajó Y se sigue trabajando Realmente Por ser Por lo mismo Que te comenté O sea Yo no dejé Que la gente Este Tuviera tiempo En aquel entonces De la pandemia Que tuviera tiempo De extrañar O los elementos O esto O lo otro Porque yo subí uno Y luego al día siguiente Otro y otro Y otro Y otro Y en vivos Con Don Eliseo Y en vivos Con Dos vicios En vivos O sea Empecé a hacer Pandemia En vivos Con ganas No te quedaste A seguirle Y la empresa Y Jocar Pues sacó las visas De nuevo En la pandemia Trabajamos Arriesgándonos también Pero necesitábamos Hacerlo O sea Empezamos a trabajar Fuimos uno de los primeros grupos Que empezó a trabajar En Estados Unidos Por lo mismo De hecho Varios grupos grandes Agarramos los trabajos De ellos Porque no tenían visa Y fuimos a cubrir Eventos de ellos Neta A ese grado Llegan ustedes Sí De traileros De No me acuerdo De quién Sí De invasores O no me acuerdo De topaz Sí pasaba mucho eso Que anunciaban los grupos Pero pues no No podían ir Aquí yo te hablo De eventos privados Privados todavía O sea Porque has de cuenta Que estaba la boda O estaba esto O sea Es que no pude ir Porque se paró Que estaban agendadas Pero llegó la pandemia Pero está Relampaditos con visa Pues vámonos Ustedes meros Sí entonces Este Gracias a Dios Nos ha ido bien Estoy con buena racha Sí Y los elementos La verdad Y esto Esto se los digo Así en lo personal Cuando Cuando algo no funciona O cuando ya te sientas mal Yo creo que ya O sea Sí Ni para qué estar a fuerzas ¿Por qué? Porque Ni tocas bien Ni estás a gusto Nomás estás pensando Entonces ahorita Con los nuevos elementos La verdad Le doy gracias al destino A Dios A todo lo que ustedes crean Este A la energía No sé O sea De que Coincidimos En que Todos les gusta Ramón Les gusta Ramón Este Les gusta Relámpagos Este Son muy buenas personas Este Todos Todo lo del staff Que tengo también Todo La página ¿Quién se la quedó tuve? La de Facebook La fuerte O sea Pues es que Como te comento No es que yo me la haya quedado O sea Yo la hice Es que yo Yo me estaba acordando Que hubo esa guerra De páginas Eso poquito Me llegó el recuerdo Que pasaba eso Que sean unos envíos Que se tiraban Ustedes dos Pero bueno Son tiempos macabrones Y por lo pronto Este Actualmente La agrupación Relampaguitos Está Este Grabando nuevos temas Sí Siempre estamos A la vanguardia O sea Me refiero Tampoco voy a salirme De Como hemos dicho Tampoco voy a salirme De Si nos invitan No estamos Cerrados A grabar un tema Con tal Oye Que de la nueva onda Bueno Podemos hacer una Copilación Tipo frontera Sí O sea Podemos hacer eso Pero realmente Yo estoy enfocado En lo que me ha dado trabajo Que viene siendo La música norteña La cumbia Lo normal La cumbia Norteña Guapango Polca O sea Todas Corridos Boleros O sea Lo que ha tenido ahorita Relampaguitos Que siento yo Que Que no cualquiera O sea No por Menospreciar a nadie Ni nada Pero Por ejemplo A nosotros nos pasa Que vamos a Michoacán Y en Michoacán Es puro relámpagos A ese grado Te vas para San Luis Es Ramón Ayala Los bravos Sí Vete para el valle Y son canciones De relampaguitos O sea Las cumbias Que graban Relampaguitos O sea Les gusta eso Entonces Ya con Julio Yo sí le digo Le comento Oye Hable como Marichalar Claro O sea Oye Hable como Aneliceo Yo sí le digo a Julio Porque lo disfrutamos Yo sí lo disfruto ¿Por qué? Porque hasta siento Que estoy con ellos ¿Entiendes? De hecho ayer Ayer Se aventó un palomazo Con nosotros Marichalar Ah Estuvieron en Sagar Bueno El martes Ah bueno Sí Pero tuvimos un evento Privado Y ahí estuvo Marichalar Y lo invitamos Oh Qué fregón Sí Se escuchó muy padre Cuando haga chance Ahí lo ves en vivo Ahí en relampaguitos Con Don Marios Ah Para escucharlo Todavía sigues activo en redes ¿Verdad? No tuviste problemas Con las redes Todavía estás como Relampaguitos Sí Sí Con nada Tuve problemas Con nada Todo está Como siempre Este Sí Y eso que dijeron No pues no es cierto O sea Digo la gente Que realmente me conoce Y que sabe que Es lo que te digo Yo siempre he sido Me gusta estar Este Actualizándome En ciertas cosas Sale Sale TikTok Luego luego Sale esto O sea yo tengo Siempre estoy moviéndome Sale No No Barra Y ya está Este Siempre Siempre Oye ¿Todavía reparas acordeones? Ya no O sea Nada más para mí De hecho Hace poquito A mí me gusta cerrar ciclos Este Hace poquito Decidí Tenía Tenía un balcón Ahí en la casa Tenía un tallercito Ya Pues mucha tierra Porque le entra toda la tierra No tiene ventana Tienes un balcón Ya Y ahí puse mi taller Este Y decidí quitarlo O sea Cuando arregle mi acordeón Voy a Voy a sacar mis cositas Nomás ahí Lo necesario Y vuelvo a guardar Ok Y Y de tu escuela de música también Los Escuelas de acordeón Eso hace mucho tiempo Que También ya Sí Y Y fue una meta también Que me Que me propuse Yo dije que no iba a arreglar Acordes para toda la vida O sea Yo me lo propuse Yo O sea Yo dije Esto No es lo que quiero Sí me va a servir Para aprender Para esto De hecho Fui el primero Que subió Cómo hacer una voz En YouTube ¿A poco sí? Sí O sea Tú tuviste la brecha De que Y se enojaron muchos Ahí pusieron No Bueno no muchos Digo muchos Porque Eran muchos en aquella época Pues era Era un público chiquito Sí Y yo lo subí Y así se hace desde cero Una voz Fíjate Pero te lo van a hacer muchos Te van a reconocer Y yo le dije A la persona que me escribió Le dije Mira O sea El que va a querer arreglar su acordeón Contigo va a ir El que quiera aprender Lo va a hacer En su casa O sea Hay gente para todo Por ejemplo Antes no había tantos Que arreglar en acordeones Ahora veo que Que Raúl aprendió Que aprendió Fulanito Que aprendió Manganito Que aquí en la esquina Arreglan Digo Eso es Y hay gente para todo O sea Tiene trabajo él Tiene trabajo él Tiene trabajo O sea El más conocido ahorita Félix O sea De que Hace poquito fui con él Y pues Ahí nos decimos Oye ¿Cómo hiciste aquí? Me atendió muy bien Félix Un saludo Félix Félix también es 440 Excelente Tiene certificado Gabanelli Este señor Félix De los palomos Un grupazo Oye Te iba a comentar Acerca del internet Es que el internet A muchos nos hizo Autodidactos ¿No crees? Porque yo Igual también Para tocar guitarra Pone en YouTube ¿Cómo aprender guitarra? Círculo de sábado Círculo de fa Te lo explicaba un maestro Ya no Ya no puedas pagar Maestros Entonces yo pienso Que el internet Hizo a mucha gente Autodidacta En tu caso también Que publicaste ese video De cómo repagar la acordeón Pues pudieron haber surgido Más y más y más La gente Por el internet Pues que ya se debe venir eso Aquí hay un detalle Muy Muy Bueno Que yo lo vi O sea Por ejemplo Si tú Estás aprendiendo acordeón O cualquier instrumento Y Y también quieres dar clases Y yo Eso también lo vi O sea Tú acabas de aprender una canción Y haces tu canal Y luego Enseñas a otra persona Y lo enseñas mal No sé si me expliques Claro Lo enseñas Ya te quieres dar como enseñador Pero pues apenas Estás en pañales Eso también lo vi O sea Eso también existe más bien Por ejemplo Hay que saber Con quién Vamos a decirlo así Y también lo vi En un video Que dice No te creas de todo lo que hay en internet Porque Por ejemplo Oye Que así se hace espalda Uno Que es ejercicio Y el otro dice No así no Se hace así Y luego hay otro Y que no comas esto Y el otro dice No si come esto O sea Es lo mismo O sea Ya tú debes de decidir A ver Si esto me sirvió a mí O esto no me sirvió a mí No todo lo que hay en internet Es oro También hay que tomar en cuenta Hay que saber Buscar quién es el que te da El verdadero consejo Que te pueda ayudar Y mucha gente Se lo evita Porque cuidan su trabajo Piensan que les vas a competir Pero pues es inevitable Sí Ahorita tienes que estar Siempre actualizado Sí Siempre hay competencia O sea es inevitable O sea la gente No debe tener miedo Más bien Deben de aplicarse más Deben de hacer más De lo que hacen Sí sabías tú Que si dejas un año De no actualizarte Es como Como si perdieras Tres años A ese grado Sí Ese es el grado Que estamos ahorita Ah caray Sí Que está siempre A la vanguardia ¿No crees? Sí Ok No pues qué chulada Ángel pequeño Compareamos Un palomazo ¿Cómo ves? Oye antes que se me pase Algo más Ah te iba a preguntar Un tema así breve Este De tus alumnos Algunos sí Sí pego fuerte ¿Qué te acuerdas? Fíjate que hubo Es que La mayoría de la gente Que yo le daba Clases Eran señores O sea Eran gente de allá Que lo hacía por hobby Pero el que El que le siguió Que estaba chavo Este Se llama Julio Este No recuerdo su apellido Pero él Él toca tejano Este Y ahorita pues Le ayuda a Bobby Pulido Le ayuda A todos los tejanos Que vienen Es el El que toca el acordeón Es uno de lentes Sí Que se pide De la rosa De la rosa Julio de la rosa Sí lo conozco Lo vi con Bobby Pulido Sí él es mi alumno Fue alumno tuyo Sí fue alumno Oye toca bien perro De janea con ganas Él de hecho empezó con Él le gustó el acordeón Por los García Brothers Fíjate Le enseñaba puras de García Brothers Sí García Brothers Puras de García Brothers Acá bien Y bueno y ahí te va otra cosa Eh A lo mejor Cuando yo daba clases No salieron Pero me he topado en eventos Gente Que me da las gracias Y me dice Yo toco el acordeón Por usted Me hablan de usted Cuando voy a No sé A un Texcoco Cuando voy a un Puebla Cuando voy a San Luis Y luego como Sí es que yo aprendí Con sus videos Y ahorita tengo Mi acordeón de Miri Y yo toco aquí Eso sí me ha tocado La verdad Y la verdad Se siente bien padre Porque sí dejé muchos videos Yo como con 400 videos Dejé de Tantos así Tutoriales Sí Órale He grabado en YouTube Sí Esa no la he movido Espero volverla a mover Porque Ah Es que migré El de Ángel Pequeño El de Que ahorita es de Relampaguitos Lo migré por lo mismo Porque me dediqué a subir Puros videos de De grupos De mi grupo Ahí está la historia Subí la historia De doble filo O sea Empecé a subir Mi trayectoria Entonces ahí están Todos los grupos O sea ¿Tienes tú actualmente Un podcast parecido? Lo quiero O sea Lo empecé a hacer Pero lo dejé hacer Por trabajo Pero ahorita Si Si Dios nos da licencia O sea Sí Se llama Historias de un músico Lo voy a empezar a hacer Te voy a invitar Ok No yo estoy invitado Gracias compadre Historias de un músico Y aparte Este ¿Qué te iba a decir? También te he registrado el nombre Para que sepa Ah sí Para que no se lo vayan a robar Es algo muy importante Para todos los que están Empezando Sí Ahorita Este No por hacer un mal No por esto Sino para Para que tú te protejas Sí Siempre Yo también igual Cuando vi que esto Vi que esto creció un poquito más Ya empecé con el impi La bravata Me puse a investigar Porque va a pasar Ahorita no Pero puede pasar en el futuro Que alguien más Uno más vivo Pues te quiera robar la idea Claro Vea Compadre Vamos a echarle palomazo Vale Vamos a echarle palomazo Excelente compadre Vamos muy bien Ya llevamos Qué sé dos horas No queriendo Y luego le pausas ahí Nada No pasa nada Al cabo Voy a ser breve Este La chila chera Es la cosa en esa Cantabela Sí, gracias Es como tipo La de pesado Que te vayan así En la cantina Sí Está fregona Está muy bonito Tipo ¿Honer? ¿Es tipo ¿Cómo se le llama Ese tipo Pues yo creo que sí Es tipo Vamos a cantar una canción Que a mí me gusta mucho Que le dije A mi compadre Ángel Vamos a cantar Esta canción de Ramón Ayala Una que me gusta mucho Que la compuso La que compuso Juan H. Barrón Son dos pegaditas Es la de Morro Akeru De Juan H. Barrón Y la andan diciendo Ahí más o menos Una probadita Nada más Estaba lloriendo Y me estaba mojando Y yo me quedé Esperando su amor Soy yo Quiero cambiar de sombrero Irme de vaquero A buscar otro amor Quiero una morena Pero que me quiera Y que sea vaquera Igualita que yo Otra canción Igualito Se llama Andan diciendo Andan diciendo Que soy perdido No soy cumplido Con mi deber Nada me importa Lo que critiquen Yo seguiré Con mi proceder Mostera Levanta falsos No más pa' tener Que platicar Pero algún día Todo se paga Y de esas cosas Se han de acordar Ahí está Para morir En vivo Para que vean Que batallamos Porque Ahí como que lo enseñamos Pero nada más Hay un cáliz Nada más compadre Bueno Este La que sigue Sigues tú compadre Un bolerito Ah oh Sol sostenido Sol sostenido Para no fallar Eva Se llama Señor Dios De Rubén Villarreal Marichalar Esta la compuso El señorón Este En paz descanse Un saludo Para sus hijos Para los leones del norte Excelente tema Esta canción Primero la grabaron Mariachi El señor Rubén Villarreal Así como la canta Ramón Ayala Me platicó el hijo Y después Este Ramón Ayala La sacó así Con acordeón Y bajo sexto Y la verdad Si pegó Muy bonito Muy bonita época Vamos a adaptarla La segunda yo La parte del coro Y otra cosa Al revés Vamos a darle Tres Cuatro Buenos días Señor Dios Señor Dios De rodillas Aquí estoy Me perdona Porque nunca Antes lo había visitado Me perdona Señor Dios Le pedí a que me cuidara Por doquiera Que yo andara Y que olvidara Esa mujer Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que usted todo lo podía Que usted todo lo podía Nunca lo quise creer Oye Y le dice a mi mamita Que le mando un tierno beso Y que ya lo visite Buenos días Señor Dios Buenos días Gracias compadre por la invitación Hombre compadre a ti por venir Ah se nos olvida La polquita también Que enseñamos Esta también La polquita A ver ¿Qué tono está? En Fava En Fava Ya por último compadre Esta polquita ¿Cómo se llama? Las Tres Retamas Pero es este ¿Qué? Chotizo Chotazo Ah ya ya me corté Ahí va Ahí va Jajajaja Era un cálido Yo también Ahí también Me perdí bastante Pero eso lo editas Si no pasa nada Se llama la polquita ¿Cómo? Las Tres Las Tres Retamas Retamas ¿Qué es una retama? No sabes Una Me imagino que es un árbol Un arbolito Si Ok Vamos a darle Las Tres Retamas Las Tres Retamas Ay perro ¿Estás complicada? Parece que la veo En el acordeón Está difícil La Tres Retamas La Tres Retamas La Tres Retamas La Tres Retamas Ay bravo Felicidades Oye fíjate Yo no soy muy Porquero Porque la vida De esta O sea Mi estilo No me Digo no he sido No lo he necesitado Pero realmente Ya esta Esta que te enseñé Ya viene en un Nuevo EP Que vamos a hacer Un nuevo EP Bueno ya viene De puedas Volcas o viene Volcas, Chotices y Huapangos O sea viene bien mezcladito Así es Esa es una redoba Le llaman El tipo de ritmo Chotices también está bonito Chotices y las polcas Y Huapangos también Las Tres Retamas Adaptada al acordeón Excelente No pues me da mucho gusto Algo más que agregar En la entrevista Que se me haya pasado Un tema que Quieres platicar de No sé Polémico Algo así Ya para finalizar Quieren sangre Dijo Rosarini Fíjate Si es cierto Lamentablemente En la bravata No me gusta mucho esto Pero a veces la gente Te vea más gente Y llega más gente Y lo bueno que llegan A la bravata Con la polémica Que he hecho poquita Y agarro más público Para que vean la historia De los demás grupos O sea Entre yo estaba viejones Que se merecen un gran lugar En la música borteña Llegan a la bravata Y van a ver los demás videos No nada más El de la polémica Fíjate que Yo creo que En todos los aspectos David Digo en todos los negocios Y en todos los lugares Uno porque A lo mejor está en Vamos a decir Tiene cierto público Y pues están al pendiente ¿Verdad? Claro que sí Y también es válido Que se divida la gente Porque Oye pues le gustaba Este Aquel cómo canta O sea O fulanito Cómo tocaba el piano Fulanito de tal Grupo Entonces Es muy válido Que se divida la gente ¿Verdad? Es válido Y hay gente para todo Le va a gustar Este El anterior cantante Le va a gustar El anterior tecadadista El anterior baterista Esto Y Pero si tú demuestras Que lo único que quieres Es trabajar Yo pienso que Calladito te ves más bonito Y haciendo música ¿No? O sea Sin chismes Y nada de eso Y mis respetos Para todos los músicos Colegas Y todo O sea Realmente Mucha Mucha Raza Músico Colegas Pues han sufrido bastante Y todo O sea Pero también He visto colegas Que Ese sufrimiento Ya lo han convertido en alegría Pegando O sea Picando piedra Y todos Y hay otros que tienen suerte Y tampoco No es malo Al contrario Pues también Búscale por ahí Digo Si todos tuviéramos La El diamante O la solución Para pegar Pues todos pegaríamos Realmente Este No hay una No hay una guía Yo pienso que A ti te sirve una cosa A mí me sirve otra Así Así es esto Y debe ser orgánico El alcance Claro que sí Porque si es pagado A veces no Pagando radio Imagínate Pagando radio Y no pegas O sea Hay gente que mete Mucha lana en radio Y la gente Que por un tiktok Que es orgánico Grabado Con un celular O no sé Un live Pues les va mejor Que todo lo que invierten En radio La gente De la música De la industria Lo que sí Lo que sí también Lo vemos nosotros En las estadísticas Nuestro público También tienes que fijarte En cuál es tu público O sea Nuestro público Son de 28 A 50 años O sea Es lo que parece O sea No aparece Uno que otro Que parece De 17 15 Entonces tú también Debes de ver A quién le quieres pegar Si le quieres pegar A todos Pues no No creo Que esa sea la solución O sea Irte contra la corriente O sea Irte con la corriente Es muy mal consejo Mejor irte contra corriente ¿No crees? Exactamente Porque yo he visto Muchos grupos Que eran orteñotes Y los hicieron alterados Y luego a lo mejor También quieren ser tumbados Pues para pegar Pero no es por ahí O sea Sé fiel a tus convicciones Fíjate que Es lo que te digo O sea Mi respeto es para todos Pero ya hay música En la que no le entiendo Claro No le entiendo O sea Es un público diferente Tal vez No pero no le entiendo Musicalmente O sea Yo no le entiendo ¿Qué hizo ahí? ¿Cómo le hizo? O sea Digo A lo mejor Es bueno Y a lo mejor También es malo No sé No sé Quedarte como que Arraigado ¿Cómo se dice? Sí Con tu raíz De que yo soy así Oye Ángel No te pregunté ¿Qué música escuchas Tú personalmente? O sea Yo sé que tocas música Orteña De Ramón Ayala Pero ¿Qué música Escuchas realmente Originalmente? Pues a mí me gusta Mucho el vallenato O sea Me gusta mucho Aníbal Velásquez Bueno Aníbal No sé Y nombres Y marcas De marcas Este Binomio de oro Bueno cuando estaba Los originales Sí Bueno no son originales Tampoco Bueno sí Cuando estaba Oscar creo que se llamaba Ok Este Pero Pues los inquietos O sea A mí me gusta mucho La música vallenata Sí o sea La admiro La admiro Pero no No la ejerces Nada más Tengo mucho que no Oye me dijiste Que te sacas una vallenata No Es este La del trenecito A ver Echale Fue de las que tocaba Los caminos No Y la de los caminos Ah Se sale Ay hombre Sí Oye pero Una Fíjate que una de las que tocábamos También antes Era la de los gabelanes Órale Güepa huepa 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 No Sí 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 Eso oye bien O sea Sí tocaba eso Pero el vallenato me gustó No sé Por las letras Y todo Por lo complejo O sea lo completo Que se escucha Y ahorita pues Pues Ramón Ayala O sea Estoy muy enfocado en eso O sea más que todo En darle El toque O sea para mí es Es una Es un como Como un reto Que lo más parecido Que se escuche Tratar de sacar Lo más parecido Y después de ahí Yo empiezo a sacar Mis ideas Pero con esa base Con un mentor Se llama Sí Tienes que tener un mentor El que es un fan de Ramón Ayala Ricky Muñoz Es un ejemplo De que cuando él Cuando él está En un estudio de grabación Piensa ¿Cómo le haría a Ramón Ayala? ¿Cómo le haría a Ramón Ayala? Así le hago yo ¿Verdad? Así le hago yo Así pienso yo Es válido ¿no crees? Sí Eso es mentalizarse En hacer algo Pues bien ¿Verdad? Como debe ser Con un buen ejemplo Sí Y no está malo Porque Ramón Ayala También me imagino Que tuvo un mentor Y así Paulino Bernal Entonces Y Paulino Bernal También tuvo un mentor Y así te vas Claro Bastante Y fíjate que Ya para cerrar el tema Sí Mucha gente Cuando te dicen Es que digo mucha gente Pero no es mucha gente Uno que otro Ahora vamos a decir Uno que otro Uno que otro Que te molesta Porque te molestan Ahí en las redes sociales Los haters Sí Y te dicen Es que ¿Por qué tocan Puros covers? Y que ¿Por qué? Ya no hay imaginación Y te empiezan a decir Pero si te vas Para atrás Los relámpagos Grababan de 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 Alfredo De Los Alegres también Sí, de Los Alegres De Alfredo ¿Cómo se llama este señor? Alfredo del Orbe No Alfredo Jiménez Sí, exactamente Santiago Jiménez Y Grababan de ellos O sea Grababan de De Otros Más para atrás De Pedro Infante Y te puedes decir De Jorge Negrete Lo lindo de ti Es una de las que usaba Conjunto Bernal Lo lindo de ti Bueno, entonces Lo que pasa es que No las conocían Pero existe otra versión Antes de esa versión Y así te puedes ir Más para atrás Nada más que Relámpagos Le tocó un estilo Diferente Exacto Entonces si yo saco Por ejemplo No sé La de una de De Ana Gabriel Te dicen Ay, ¿Por qué la sacaste Así? Si es Bueno, porque también Relámpagos sacó Una de Pedro Infante O sea Pero Es uno que otro Que le molesta Como que no está Bien con su vida O no sé Pero le molesta Que hagas eso Perdón El objetivo Es la gente El público No esa persona Que quiere que toques Y nadie conoce Digo, también está bien Arriesgarse Si eres compositor O cantautor Está muy Es válido Pero hay veces Que no Si quieres hacer Revivir música vieja Se puede Y se puede Llegar a un buen Muchos agradecen Porque ya nadie las toca Claro Y yo pienso Que es por ahí Si la gente Te está pidiendo eso Pues no tiene nada de malo Digo Está Digo Y si tú te sientes bien Bueno, también Eso de las inéditas Fíjate que Lo que comentábamos Hace rato Es de que Si tenemos inéditas Pero tienes que ser fan De relampaguitos Para saber cuáles son O sea Si hay inéditas Bastantes grabadas Sí, sí hay ¿Me puedes decir los nombres Compadre? Yo que no sé tan No sé tan fan Ahorita, o sea Para qué quiero Hay una que se llama Para qué quiero 20 novias Este Que se la lleve el diablo No que me lleve el diablo Que se la lleve el diablo Este Está también la de La malquerida La malquerida Exactamente Y otras que no recuerdo Porque O sea Son bastantes Pero si hay Si hay varias Yo creo que hay como unas 10 O sea Inéditas Que agarramos Ok Y como quiera Van a llegar más ¿No crees? Al rato van a haber opciones Que llegue una canción ideal Porque históricamente Como le llegaban Las rolas inéditas A los grupos Llegaban por O así Tiene esta canción Y no sabes Si va a pegar Tengo un tío mío Que compuso canciones Para Pesado No sé si has oído La de día tras día Sí Llegó el amor De Pesado Infinidad Le dio como 8 rolas a Pesado Este Pero Eran inéditas Y mi tío siempre dice Yo fui el primero Que les dio A Pesado Un tema inédito Porque te acaban Ayudame a olvidar Es un cover Pero mi tío Les dio día tras día Y dice Yo fui el primero Compositor Que les dio Las inéditas Y no sabes O sea A veces te llega la canción Y es un madrazo Y fíjate Mi respeto Para todos Los compositores Y todo Me mandan Nos mandan muchos temas Bastantes No crees A mí también me mandan Y yo sé que yo no grabo Sí Nos mandan muchos temas Este Yo trato de escucharlos Todos y todo Pero hay A veces los montamos Y no los sentimos Entonces Claro Yo prefiero Seguir grabando covers Hasta encontrar un tema Que digamos Bueno Este sí Claro Que vaya bien encaminado Sí exactamente Sí Así es Ángel Bueno Este pues ¿Qué más que agregar Compadre ya para finalizar? Pues Es que nos sigan En nuestras redes sociales Este Cada vez somos más Gracias por la invitación En todas las redes sociales Somos como relampaguitos Y que próximamente También me sigan En mi En mi Podcast Que voy a hacer Historias de un músico Exactamente Y voy a estar subiendo Ahí este Contenido Diferente Para todos Bueno Historias Así se va a llamar Historias de un músico Vamos a estar subiendo historias Este Mías No nada más de músicos Sino de otras Otras cosas Entonces ahí lo que se nos vaya ocurriendo Vamos a estar haciendo Ángel Pequeño En mis redes sociales Y relampaguitos También En todas las redes sociales Relampaguitos Ya tienes todo el equipo también Ya para hacer los podcasts El micrófono Fíjate como siempre te he dicho Los en vivos O sea Los en vivos Todo O sea El equipo es mío O sea Lo que yo hago Sí Cámaras Todo Cámaras Todo Tengo muchas cosas No te gusta Comprar un equipo Digo que alguien más lo haga Sino que tú tienes todo el equipo Para que De hecho en la pandemia Hice una muy buena inversión Hice muchas inversiones Para tener muchas Muchas cámaras He cambiado Vendido Agarrado Entonces Muchos detalles Y ahorita El que me está ayudando Daniel Reina Ya es el que me apoya Y o sea Es que Tienes esto Me dice Sí Oye No tienes esto Sí O sea Tengo muchas cosas O sea Que Como a mí me gusta todo esto También No lo podía hacer yo solo Entonces Ya Más bien No lo quiero hacer yo solo Porque O como dicen Lo Tron los cuetras O cargo a la virgen Exactamente O sea No puedes hacer todo Tú a la vez Llegas a un punto En que te saturas Exactamente Perfecto Y ahorita Pues sí Quiero Estar Que mi mente Esté en la música 100% Ok ¿Y TikTok También tienes TikTok? Sí También TikTok Está muy bueno Te lo recomiendo Ya vamos Vamos muy bien En TikTok En relampaguitos En Ángel Pequeño Pues casi no subo nada Pero pues al rato Vamos a empezar Puedes hacer los TikToks De Ángel Pequeño Como los que están de moda De que te doy 500 pesos Si te quitas los Ah ya sé No le voy a decir Te doy 500 pesos Si viene la canción Ah sí Te doy 500 pesos Esto era bueno No crees Pero ponle rolos complejos No me tío 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 Tíralo No me tío No no Las cámaras No bueno Les voy a decir Este No voy a decir nombres Pero Estaba en la radio Una persona Que tocaba la cordillera En la radio Ah De aquí de Monterrey Sí Es que se lo conozco No se llama No empecé con erro Su nombre No No es Raúl No es otro Ok Le decían Oye Pues adivina la canción Y no Pues la empezaba a tocar Y dice No pues no Pues adivina la canción Le dijo No pues no Le digo Pues es que la tocas bien mal No sé ni cuál es Le dijo Pues tócala bien Le dijo Así le dijo Sí Sí Le dijo No pues que sí pasa Tócala bien Imagínate que yo la toque Pues no No ¿Cuál es esa canción? No sé cuál es No pero tú sabes tocar el acordeón O sea Tú sí sabes Cómo va el cotorreo No pues hazlo compadre Yo creo que sí Calaría Vas a ver Ya me verás en las calles Agarra gente desconocida Que no sean músicos No O pagada Así que como le hacen unos Sí Que son actores Son actores Puede pasar Puede jalar Ya sé Compadre Ángel Muchas gracias por venir aquí A La Brabata Realmente agradecido contigo Compadre Y pues esperemos seguir Más de contacto Y lo que se ofrezca de mi parte También igual Gracias Saludos a todo tu público Gracias Gracias compadre Ahí quedo Gracias 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 Gracias